...es solamente el título de doctor honor causa que entrega la Universidad de La Habana. La Habana es un reto orgullosa, donde más una muerte gloriosa, que morir con la paz es vivir. En cadenas vivir es un día, en la fe un año propio subido, en la índice escuchar el sonido a las almas valientes con él. ¡Gracias! 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 Buenos días. ¡Gracias! Excelentísimo presidente de la República del Ecuador, doctor Rafael Correa Delgado, compañero Miguel Díaz Canel Bermúdez, miembro del buro político y primer vicepresidente de los Miembros de Estado y ministros, miembros de la delegación que acompañan al presidente Rafael Correa, integrantes del cuerpo diplomático, autoridades del partido y del Estado cubano, miembros del consejo universitario, profesores, estudiantes, invitados. Damos lectura a la fundamentación para el otorgamiento del doctorado honoris causa en ciencias económicas al presidente de la República del Ecuador, doctor Rafael Vicente Correa Delgado. El presidente constitucional de la República del Ecuador se graduó como economista en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil con notas sobresalientes en el año 1987. Cursó estudios de maestría en economía en la Universidad Católica de Lobaina, Bélgica, y obtuvo un doctorado en economía por la Universidad de Illinois, Estados Unidos. Su trayectoria profesional en la docencia universitaria comenzó como asistente de cátedra en 1983 y luego como profesor asociado de la Facultad de Economía en la Universidad Católica de Guayaquil. Posteriormente se desempeñó como profesor principal en la Universidad de San Francisco de Quito en las cátedras de macroeconomía, microeconomía, economía cuantitativa y desarrollo económico, llegando a ser el director del Departamento de Economía y también director del Centro de Investigaciones Económicas y Sociales de esa universidad. Ha sido profesor invitado en varias universidades ecuatorianas y en Flaxo e instructor del Departamento de Economía de la Universidad de Illinois mientras cursaba su doctorado. Es autor de numerosos libros y artículos y ha participado de forma activa en foros y congresos académicos internacionales. Entre los textos de su autoría se destacan Ecuador, de la banana republic a la no república, publicado por Random House en el año 2009 y también el titulado La vulnerabilidad de la economía ecuatoriana hacia una mejor política económica para la generación de empleo, la reducción de la pobreza y la desigualdad, que publicó en el 2004 el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Penuptu. Entre marzo del año 2008 y enero del 2016, el presidente Rafael Correa Delgado recibió 13 doctorados honoris causa de prestigiosas universidades del mundo, entre ellas la Universidad de Chile, la Universidad Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Barcelona, la Universidad de Córdoba, la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la Universidad de Lyon en Francia. Además, en abril del 2010, la Universidad de Illinois le otorgó el premio al logro excepcional 2009 y en el 2012, la Universidad de La Plata, Argentina, le honró con el premio Rodolfo Walsh. Desde el punto de vista político, la trayectoria de Rafael Correa Delgado está indisolublemente ligada a la revolución ciudadana, liderada por él y cuyo antecedente fue la grave crisis institucional de los gobiernos neoliberales anteriores. En ese convulso contexto, asumió la conducción del Ministerio de Economía. Durante su paso por esta responsabilidad, se mostró contrario a la negociación y previsible firma de un tratado de libre comercio con los Estados Unidos y se manifestó consecuentemente crítico con los preceptos y las políticas económicas impulsadas desde el Fondo Monetario Internacional. Renunció a su cargo de ministro en agosto del 2005 y en el año siguiente anunció su candidatura a la Presidencia de la República por el movimiento Alianza País, recibiendo el apoyo de amplios sectores de la sociedad ecuatoriana. logró su propósito en la segunda vuelta electoral del 2006, fue reelecto en el 2009, una vez aprobada la nueva Constitución del país y en las elecciones que tuvieron lugar en el año 2013. Se convirtió así en el primer presidente en la historia del Ecuador que fue reelecto dos veces consecutivas. Desde el mismo comienzo de su gobierno, Rafael Correa propició una trascendental transformación económica, política y social del país. Durante toda su gestión, priorizó no sólo la inversión dirigida a la actividad productiva y al desarrollo de la infraestructura en todas las regiones, sino también la vinculada a la inclusión social, como parte de la premisa, según palabras del propio presidente, de poner siempre al ser humano sobre el capital. Se crearon misiones para asistir a los ciudadanos con discapacidades, facilitando la asistencia social y médica a estas personas. Todo esto tuvo lugar a la par de un mayor alcance y más calidad de los servicios de salud. Al mismo tiempo, jerarquizó la educación pública que garantizó educación básica para todos. El incremento de estudiantes entre el curso 2007-2008 y el 2015-2016 en el sistema de enseñanza pública fue cinco veces mayor que en el privado. Notable ha sido el esfuerzo para mejorar el acceso a las universidades, elevándose a la calidad de este subsistema. La estrategia de formación de profesores e investigadores altamente calificados ya rinde frutos en varias universidades ecuatorianas. La sistematicidad y coherencia de la política social del gobierno del presidente Correa en el contexto de una estrategia articulada de desarrollo económico determinó que entre los años 2007 y 2017 salieran de la pobreza más de 1.5 millones de ecuatorianos, mientras disminuía de manera significativa la desigualdad. La producción y la industria nacional se convirtieron en prioridad del gobierno. Promovió a las empresas nacionales, tanto públicas como privadas, impulsando la campaña Primero Ecuador para incentivar el consumo de productos nacionales, además de sustituir importaciones. Por otra parte, el presidente Correa propuso y ejecutó estrategias efectivas para reducir la carga del servicio de la deuda externa a través de la reestructuración de las obligaciones financieras. También criticó las políticas asociadas a la apertura comercial indiscriminada y las relaciones económicas externas que privilegian las interacciones con los centros de poder mundial. Defendió un sistema de comercio internacional abierto, más justo e inclusivo y, por ende, que favoreciera a los intereses de los países en desarrollo como Ecuador. Ha insistido permanentemente en la necesidad de consolidar la integración entre las economías de nuestra región y fortaleció las relaciones de cooperación de la República del Ecuador con sus hermanas de América Latina y el Caribe. En tal sentido, se destaca su apoyo a la creación y desarrollo del ALPA, UNASUR y la CELAC. Desde finales de 2014, el gobierno de Rafael Correa hizo frente a una muy adversa coyuntura debido a la caída del precio del petróleo en los mercados internacionales, lo que, unido al fortalecimiento del dólar norteamericano, redujo la competitividad de las producciones de bienes y servicios ecuatorianos. A esto se añadió el terremoto casual al país en abril del 2016, uno de los peores desastres de la historia, que dejó más de 600 muertos, miles de personas heridas, cuantiosos daños en viviendas, infraestructura y más de 28.000 damnificados. La respuesta del gobierno ecuatoriano y de la sociedad civil ante este terrible desastre fue inmediata y efectiva. Sin lugar a dudas, la década comprendida entre los años 2007 y 2017 que ha liderado el presidente Correa será recordada como una década ganada, no sólo por la gigantesca obra pública que quedará para las futuras generaciones, sino porque transformó a un país que estaba sumido en una profunda crisis política, económica y social. La Universidad de La Habana y Cuba no pueden dejar de reconocer la obra de profesionales revolucionarios comprometidos con el desarrollo de los pueblos y con la unidad de nuestra América. El político e intelectual que homenajeamos hoy es uno de esos hombres. Los cubanos agradeceremos siempre su denuncia al bloqueo económico, comercial y financiero mantenido por los Estados Unidos contra nuestro país. Su firme exigencia por la inclusión de Cuba en la cumbre de las Américas. Y la inestimable ayuda que Ecuador ofreció a nuestra nación a pocas horas del azote de Hujacán Sandy a las provincias orientales. No olvidaremos su amistad y admiración por el comandante en jefe, ratificadas al intervenir en la plaza de la Revolución de La Habana el 29 de noviembre pasado, cuando dijo, y cito, Querido Fidel, tu honda convicción martiana te llevó a estar siempre no del lado en que se vive mejor, sino del lado en que está el deber. Muchas gracias, Fidel. Muchas gracias, pueblo cubano. La mayoría te amó con pasión. Una minoría te odió. Pero nadie pudo ignorarte. Algunos luchadores en su vejez son aceptados hasta por sus más recalcitrantes detractores porque dejan de ser peligrosos. Pero tú ni siquiera tuviste esa tregua porque hasta el final tu palabra clara y tu mente lúcida no dejaron principios sin defender, verdad sin decir, crimen sin denunciar. Contigo, comandante Fidel Castro Ruz, con Camilo Cienfuegos, con el Che, con Hugo Chávez Frías, aprendimos a creer en el hombre nuevo latinoamericano capaz de librar con organización y conciencia la lucha permanente de las ideas liberadoras para construir un mundo de justicia y de paz. Fin de la cita. Por todo lo anteriormente expuesto, el Consejo Universitario de esta casi tricentenaria Casa de Altos Estudios acordó por unanimidad a propuesta de la Facultad de Economía otorgar al presidente Rafael Vicente Correa Delgado el título de doctor honoris causa en ciencias económicas por la Universidad de La Habana. Compañero presidente Rafael Correa, le pido nos honre recibiendo el título de doctor honoris causa. Muchas gracias. 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 A continuación invitamos a nuestro doctor honoris causa a que nos dirija la palabra. Bueno, un abrazo de patria grande a todas y a todos. La maestra de ceremonia acaba de decir que me invito a dirigir la palabra. Normalmente en los doctorados son una charla magistral, eso es lo que he preparado, ojalá no los aburra. Y como he doctorado en ciencias económicas, he preparado una intervención basada en economía, aunque cuidado chicos, y ese es uno de los mensajes de esta intervención, sobre todo a ustedes jóvenes estudiantes, me dirijo. La técnica no es lo más importante, es la política, las relaciones de poder. Y vamos a ver eso durante esta intervención. Un abrazo, pues, al querido compañero Miguel Díaz Canel, primer vicepresidente de los consejos de Estado y ministros de la República de Cuba. Gracias por acompañarnos, por acompañarme en este momento tan importante. Gracias por acompañarnos el día de ayer en la noche cultural con la comunidad ecuatoriana aquí, en La Habana. Un saludo al señor doctor Gustavo Correiro, rector de la Universidad de La Habana. Y muchas gracias a la Universidad de La Habana, querido Gustavo, por todo el apoyo que nos brinda para mejorar el nivel académico de nuestra educación superior. Hemos hecho un importante esfuerzo en estos años. Hay que esterrar la mediocridad, algunos confunden democracia con mediocridad. Se hizo algo inédito, más aún en democracia. Cerrar 14 universidades, la inmensa mayoría privadas por falta de nivel académico de nuestras universidades, se evalúan. Tenemos una nueva ley de educación superior. Para ser profesor principal se necesita un título de PhD. Esto ha generado grandes dinámicas y logros impresionantes. Nuestro sistema universitario es el que más avanza en América Latina. Todavía estamos lejos de ser el mejor, pero es el que más rápido avanza también en punto de partida. Lastimosamente, tengo que decirlo, fue bastante bajo. Sin embargo, aquí hemos recibido la importantísima ayuda de la Universidad de La Habana. Hay cerca de 400 estudiantes de posgrado en esta universidad. Muchos profesores universitarios que están estudiando para obtener su título ya sea de cuarto nivel, pero en muchos casos el título de doctores. De hecho, nos acompañan dos queridos rectores de universidades ecuatorianas. Mauro Toscamini, rector de la Universidad Católica Santiago de Aquil, donde yo me gradué, que también sacó su doctorado en la Universidad de La Habana, precisamente para calificar como rector. Y Vicente Vélez, el rector de la Universidad Técnica de Manaví, donde fue el terremoto, una universidad que sufrió muchísimos años por ese terremoto, pero que bajo la dirección de Vicente ha tenido inmensos avances en cuanto a excelencia académica. Estas dos universidades son de las universidades, un par de universidades ecuatorianas, de las tantas que tienen muchos profesores, muchos profesores preparándose con títulos de cuarto nivel en la Universidad de La Habana. Así que muchas gracias, Gustavo, por esa cooperación. Un saludo al señor embajador del Ecuador en Cuba, Fabián Solano, a las señoras y señores miembros y secretarios de Estado del Gobierno de la República de Cuba, a las señoras y señores miembros del Cuerpo Diplomático acreditado en Cuba, señoras y señores docentes y decanos de la Facultad de la Universidad de La Habana, a las señoras y señores miembros del Comitivo Oficial del Ecuador, donde salen también ministros de Estado, está nuestro canciller Guillón Long, está nuestra ministra de deportes que estudió en Cuba, Romela Morcillo, está nuestro secretario de Comunicación, Patricio Barriga, está nuestro secretario de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, René Ramírez, que también veo queridos amigos como Abel Prieto. Un abrazo a Abel, gracias por estar aquí. Un saludo sobre todo a ustedes, queridos estudiantes de diferentes carreras, profesiones y muy particularmente a los estudiantes de Economía. Ustedes no saben la felicidad que me da volver a la Academia. Ya lo mencionó el señor rector, antes de ser presidente, pues, yo era profesor tiempo completo, ese es mi espacio natural, la Academia, y por eso me es tan grato siempre volver a ella. Y doblemente grato estar en esta alma mater, la Universidad de La Habana, que tanto ayudó al Ecuador, como ya mencioné, pero también cuna de rebeldía, heredera del pensamiento de Martí, de los próceres de la independencia de Cuba. Y es un gran honor también recibir este doctorado de honoris causa en la patria fidel, donde triunfó la primera revolución socialista del hemisferio occidental, que ha inspirado a los movimientos progresistas de América Latina y del mundo entero para luchar sin descanso por una sociedad más justa. Aún esa es la vida inmerecidamente generosa con algunos, lo ha sido conmigo, ¿no? Y yo no puedo creer que, primero, diez años como Presidente de la República del Ecuador, nadie busca honores, pero obviamente es un altísimo honor poder servir a la patria de un puesto tan especial. Y segundo, pues, en vida, haber tenido la oportunidad en esos diez años de conocer a gigantes latinoamericanos como Fidel, como Raúl, como Hugo Chávez Frías. Recibo un cariñoso saludo del Ecuador, pequeña nación sudamericana ubicada exactamente en la mitad del mundo, en la latitud cero. Después de diez años de transformaciones profundas, las ha mencionado grandes rasgos del señor Rector, hoy llamamos a nuestro país República de Oportunidades por muchas y buenas razones. Ecuador es el país megadiverso más compacto del mundo, lleno de tesoros naturales, históricos y con una gran riqueza étnica y cultural. Somos el país que ama la vida, el país de los cuatro mundos, cuatro hermosas regiones naturales, la costa marina, la sierra andina, los Andes, unos montes bellísimos. Ahí tenemos, por ejemplo, el chimborazo que me dijo desde el centro de la tierra el pico más alto supera en dos kilómetros al Everest porque se encuentra cerca de la línea ecuatorial. Tenemos la Amazonía, la selva amazónica y tenemos las Islas Galápagos, patrimonio natural de la humanidad. Los invito a visitar mi país, a disfrutar de sus tesoros y a ver de cerca los profundos cambios ocurridos en los diez años de nuestra revolución ciudadana. Ha sido una década llena de sueños cumplidos, de logros extraordinarios en materia económica, social y política. Lo vamos a demostrar incuestionablemente. No se puede tapar el sol con un dedo. En muchos sectores tenemos los mejores indicadores de la región y hoy el Ecuador es un país en marcha con estabilidad política. En diez años hemos tenido un presidente, hemos ganado catorce elecciones consecutivas. Los diez años anteriores tuvimos siete presidentes. Depende de cómo los cuenten, pueden llegar hasta once. porque tuvimos una presidenta de un día y tuvimos un triunvirato de dos horas en diez años antes de la revolución ciudadana. Hoy tenemos estabilidad política, democracia plena, con soberanía, con capacidades para los mayores, para el país, con justicia, con dignidad. Un país en franco desarrollo pese a los problemas de los últimos meses. Gracias por permitirme compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la experiencia ecuatoriana en estos últimos diez años. He llamado a esta intervención Economía para el Desarrollo de la Experiencia Ecuatoriana con la aspiración de que esto pueda generar caminos, senderos, nuevas visiones, alternativas, sobre todo para los hacedores de política pública y sobre todo para los economistas, y nuestros estudiantes de economía. Ustedes saben, queridos jóvenes, que estamos en el continente más desigual del planeta. Por supuesto, Cuba es una hermosa excepción, pero el resto del continente es el más desigual del planeta. Paradójicamente, también somos el continente más cristiano. El signo más recorrente del Evangelio es el compartir el pan y el pan se comparte muy poco en nuestra América. Y el problema no es la escasez de golpes de pecho, sino la abundancia de pellejos demasiado duros. América Latina es la clase media mundial, pero los promedios esconden terribles realidades. En nuestra América ustedes pueden encontrar ricos más ricos que en Suiza y pobres más pobres que en sectores muy deprimidos del planeta, como África, Central, ciertas regiones del sudeste, Asiático. y ese es uno de los problemas de los promedios y por eso también muchas veces es un problema de los economistas. Dicen que el economista es ese profesional que ve a un pobre hombre con la cabeza metida en un horno encendido y los pies metidos en un balde lleno de hielo y se atreve a decir que en promedio se encuentra bien ese tipo. Los promedios esconden muchas diferencias, graves problemas. América Latina no es la región más pobre del mundo, es la clase media mundial, pero puede encontrar de los pobres más pobres del planeta y de los ricos más ricos también del planeta. Por eso, cualquier proceso de cambio verdadero en nuestra América tiene que hablar de distribución del ingreso, distribución de riqueza, tiene que hablar, tiene que tener como objetivo fundamental la justicia social. En el caso de Ecuador y como método de análisis vamos a comparar sobre todo la década de la revolución ciudadana en estos últimos 10 años con la década neoliberal que precedió a esta revolución ciudadana. Esto nos va a permitir ver más claramente las diferencias en orientación política y en economía política detrás sobre todo de la toma de decisiones de la distribución de la riqueza. entre 1996 y 2006 época de la larga y triste noche neoliberal escena de liberalismo que no es sólo una ideología es toda una cultura exacerbar el individualismo el egoísmo la supremacía del capital sobre los seres humanos la supremacía del mercado sobre la sociedad nadie puede negar en el siglo XXI la existencia y la importancia del mercado pero una cosa es sociedades de mercado donde la vida las personas la propia sociedad se convierte en una mercancía más el trabajo humano y otra cosa es sociedades con mercado una cosa es que la sociedad se someta a las necesidades mercantiles y otra cosa es que el mercado se someta a las necesidades sociales esa es la sociedad con mercado pero la sociedad es la que manda no el mercado el neoliberalismo pues es la expresión extrema de esa ideología que también es una cultura el dogma del mercado donde todo está en función de aquella enteleque eso vivió Ecuador entre 1996 y 2006 y la economía ecuatoriana medida a través del PIB Producto Interno Bruto Nominal creció creció cerca 85% en la época neoliberal pese a los problemas de los dos últimos años donde nosotros hemos tenido decrecimiento por factores que íbamos a examinar en el 2016 estos son valores nominales en términos reales si crecimos poco pero crecimos en el 2015 en términos nominales se reduce el producto por la caída del precio de nuestros principales commodities productos de exportación pero el modelo del socialismo del siglo XXI que es el que impulsa la revolución ciudadana ha tenido más éxito también en eficiencia como veremos más adelante éxitos notables en distribución pero también en eficiencia el crecimiento de la economía en la década ganada la década de la revolución ciudadana medido por ese PIB nominal y esto es moneda dura dólares se puede es razonable trabajar con términos nominales en este caso sea más que duplicado en estos 10 años de revolución pero las principales diferencias están en la distribución qué clase de crecimiento tuvimos en la década neoliberal el crecimiento de los ingresos fue pro rico mientras que en el periodo de la revolución ciudadana fue pro pobre eso lo podemos ver claramente en este gráfico la línea roja es el crecimiento por deciles del ingreso en la época neoliberal este es el 10% más pobre este es el 10% más rico como ustedes ven mientras más alto es el nivel de ingreso más alto el decil más aumentó el ingreso todos aumentaron pero los pobres solo aumentaron 20% su ingreso en 10 años la línea verde es la revolución ciudadana y ocurre exactamente lo contrario crecemos más en total todos crecen incluso los ricos crecen 40% el decir más rico 40% en estos 10 años de revolución pero los que más crecen son los más pobres más que duplican su ingreso en estos 10 años en la década ganada dicho de otra forma mientras en la década neoliberal del crecimiento del pastel se dio 5.6 veces más al 10% más rico que al 10% más pobre en la revolución ciudadana tuvimos un pastel más grande pero se le dio tres veces más de pastel al 10% más pobre que al 10% más rico por ello la concentración del ingreso medido por el coeficiente de Gini decreció 9 puntos los estudiantes de economía los expertos en estos temas saben que el coeficiente de Gini es el principal indicador de desigualdad utilizado en ciencias económicas va de 0 a 1 mientras más cercano a 0 mayor equidad equidad perfecta es decir si hay 100 panes 100 personas significa que cada persona come un pan si se acerca a 1 es inequidad perfecta si hay 100 panes 100 personas una persona se come los 100 panes y el 99 no come nada entonces el coeficiente es 1 ese coeficiente responde a factores estructurales tremendamente fuertes malos salarios acumulación de la riqueza de los medios de producción explotación laboral etcétera etcétera bajar eso es un problema político durísimo no es sencillo cuando recibimos el país en el 2007 el coeficiente Gini estaba por encima del promedio latinoamericano hoy lo hemos reducido 9 puntos y está muy por debajo del promedio y de hecho de acuerdo a la Cepal somos de los pasamos de ser de uno de los países más inequitativos de Sudamérica a estar entre los 3 países menos porque todavía no podemos hablar de un país equitativo de los 3 países menos inequitativos pues le insisto esto significa enfrentamientos políticos durísimos que paguen los empresarios decentemente a los trabajadores que no se vada impuestos que paguen adecuadamente impuestos redistributivos no lo más fácil para recaudar sino lo que tiene mejor impacto también en justicia social y esto es solo una parte del problema lo más sencillo es o lo menos complicado en estos temas es distribuir ingreso más complicado es distribuir riqueza ingreso es un flujo es el agua que cae en el balde un litro por hora la riqueza es un stock un acero es cuánta agua hay en el balde y hay 10 litros en el balde parte de esa riqueza son los medios de producción y los medios de producción definen también la distribución del ingreso distribuir esos medios de producción que tienen una acumulación brutal en Ecuador menos del 2% de las familias poseen las empresas no las unipersonales no la tiendita pues las empresas digamos más importantes del país mucho menos del 2% entonces eso produce una acumulación brutal del ingreso generada por la acumulación de la riqueza pero romper esa acumulación de la riqueza es durísimo parte de esa acumulación por ejemplo son las herencias y cuando hace un par de años quise poner un mayor impuesto a las herencias para distribuir esa riqueza ilegítima no hice nada tan solo nací en cuna de oro y por eso ya tengo asegurada la vida y hay tantos que nacen todavía sin cuna casi tengo un golpe de estado hasta nuestros propios equipos dudaban mucho de la pertinencia de esa medida se la aplicó parcialmente pero no totalmente entonces esto es básicamente distribución del ingreso hemos mejorado muchísimo la idea que les quiero dejar es que al menos en el caso ecuatoriano y en toda América Latina excepto Cuba falta muchísimo para una mejor distribución de la riqueza y si no logramos aquello será muy difícil disminuir los niveles seguir continuar disminuyendo los niveles de desigualdad en la región otro punto importante es para la reducción de la desigualdad y aquí vienen principios valores conceptos y eso es lo más importante en los grafiquitos uno aparece como erudito esto es lo más sencillo esto lo puede hacer cualquiera son los conceptos chicos los más importantes y uno de los conceptos que también se puede entender como principio es la supremacía del trabajo humano sobre el capital es el signo fundamental del socialismo del siglo XXI es lo que nos define más aún cuando enfrentamos un mundo completamente dominado por el capital y no podrá existir verdadera justicia social sin esta supremacía del trabajo humano sobre el capital supremacía expresada en salarios dignos estabilidad laboral adecuado ambiente de trabajo seguridad social justa repartición de la producción y de los frutos del progreso técnico hemos avanzado mucho pero falta mucho por hacer hemos logrado que la mayor parte de ese pastel llamado ingreso nacional ya no se lo lleve el capital antes la mayor parte del ingreso nacional era para el capital así recibimos el país 2007 esto ya habíamos avanzado un poquito del pastel llamado ingreso nacional 35.6 se llevaba el capital y menos del 32% se llevaba la clase trabajadora la masa salarial ahora el 37.4% lo reciben los trabajadores y normalmente es un 30% lo que recibe el capital este es un año atípico el 2015 ya empezaron los problemas económicos crece mucho más el autoempleo el sector de servicios unipersonales un profesional o un trabajador independiente es difícil diferenciar entre regulación del capital y el trabajo ¿no? en una época de dificultades económicas crece ese sector por eso se desploma bastante la participación del capital en la repartición del producto pero aquí debe ser en términos si seguíamos en condiciones normales un 30% claramente la participación de los trabajadores ahora es mayoritaria les insisto se ha avanzado mucho pero falta mucho por hacer esta es una de las mayores fuentes de inequidad en nuestra América Latina los países más equitativos del planeta tienen una participación de la masa salarial del 60 70 hasta el 80% con esta mejora en distribución más el crecimiento hemos logrado reducir considerablemente la pobreza hay varias formas de medir pobreza ninguna es exhaustiva ninguna es total la pobreza por consumo es una de las formas también por ingresos por deseos básicos insatisfechos la pobreza multidimensional que es la menos incompleta y es la que estamos usando desde el 2009 pero para efectos comparativos entre el 2006 y el 2014 solo tenemos estadísticas de pobreza por consumo esta se redujo del 38.3% al 25.8% aquí va a haber cosas importantes que ya mencionaré pero una acotación sobre todo para los ecuatorianos porque muchas veces el debate político y económico de Ecuador es un nivel terrible entonces por ejemplo nuestros adversarios que dicen así ustedes bajaron 12.5% la pobreza en estos años la línea roja es la pobreza absoluta por primera vez en la historia está por debajo de los dos dígitos pero al inicio del año con el gobierno de Lucio Gutiérrez etcétera se redujo aún más se redujo casi 14% esto es un engaño claramente se ve que la pobreza se disparó en la crisis del 99 ustedes tienen que ver el periodo completo neoliberal desde 1995 cuando la pobreza estaba en 39.3% y el 2006 antes de nuestro gobierno cuando llegó al 38.3% es decir en 10 años solo bajaron un punto la pobreza esa es la verdad pero nos manipulan y muchas veces las universidades no dicen absolutamente nada respecto a esto yo sí quisiera escuchar mucho más a la universidad ecuatoriana con rigor con argumentos algunos confunden opinión con argumentos pero incluso la opinión debe ser formada rigurosa para tener calidad democrática para que esa democracia rinda frutos de bienestar pero ni siquiera les pido tanto sigan dando la opinión que quieran pero a nivel de debate económico se necesitan argumentos y se dicen los más grandes disparates y muchas veces la academia brilla por su ausencia es una de las tantas trampas que nos hacen en el análisis económico y de estos 10 años para desmerecer los logros de la revolución ciudadana que al inicio del siglo donde todavía continuaba el neoliberalismo bajó 14 puntos la pobreza sí después que lo aumentaron con 14 puntos o 13 puntos antes la verdad es que de este punto 95 al 2006 solo bajaron un punto la pobreza de aquí hasta acá ha bajado 12 puntos ahora sí hay una reducción real con respecto a los promedios históricos del país aquí un mensaje una digresión queridos estudiantes de economía cubanos y estudiantes ecuatorianos también que bueno tengan mucho cuidado siempre con los porcentajes estas son las trampas que se pueden hacer con los porcentajes si ustedes ganan 100 dólares y yo les redujo su salario a la mitad 50 dólares les redujo el 50% al siguiente año les les reintegro su salario les retorno su salario original de 50 dólares a 100 dólares y les subí 100% los salarios pasó como un gran error se les redujo solo 50% el salario y ahora le estoy aumentando 100% el salario y la verdad es que tiene el mismo salario que antes todo depende del punto inicial del punto de partida entonces siempre tengan mucho cuidado con la trampa de los porcentajes como hace la derecha en el país para justificar sus nefastas políticas y tener el descaro de decir que fueron más exitosas que las políticas de la revolución ciudadana como les decía también pues se ha reducido la pobreza extrema y algo muy importante sumamente importante y esto es economía política de estos 12.5% que se ha reducido la pobreza en general por consumo en 8 años aquí de revolución ciudadana del 2006 al 2014 tenemos el corte 5.4% fueron efectos de crecimiento y 7.1% corresponden al efecto de redistribución si ustedes pueden con el mismo producto distribuyendo lo mejor disminuir pobreza o pueden hacer crecer el producto y con eso disminuir pobreza o pueden hacer las dos cosas y lo más eficiente entonces estos 12.5% el menor efecto la menor contribución es el efecto crecimiento 5.4% el mayor efecto la mayor contribución es el efecto redistribución 7.1% esto es importante porque entre 1998 y 2006 se redujo si tomamos este punto de aquí si ya no tomamos del año 95 si no es del año 98 si hay una reducción de pobreza de cerca de 6.5% sin embargo solo por efecto crecimiento la pobreza hubiese descrecido 8.4% pero por efecto distribución el impacto es negativo crece la pobreza casi un 2% por eso el neto es solo 6.5% es decir la economía crecía pero aumentaba la desigualdad y solo por efecto distribución aumentaba pobreza fue más que compensado por el efecto crecimiento estas son cosas importantes porque puede haber como les insisto crecimiento pro pobre o pro rico puede haber crecimiento o aumento de desigualdad y no necesariamente eso es bueno para una sociedad incluso puede haber crecimiento que aumente pobreza como ha ocurrido en muchos países y en muchos episodios de nuestra historia cuando ustedes regalan los campos petroleros verán que les va a crecer el PIB va a crecer la economía pero si nada queda para el país y no se genera empleo la pobreza no se reduce o incluso puede incrementarse hicimos desde el inicio el gobierno tomamos importantes medidas soberanas para liberar recursos para servir a nuestra gente uno muchas veces en nuestros países está maniatado tiene camisas de fuerza todo está hecho para que no cambie nada por ejemplo la independencia de los bancos centrales gane quien gane tecnócratas supuestamente independientes bastante dependientes del Fondo Monetario Banco Mundial continúa con la misma política ortodoxa de fijarse solo en el control antiinflacionario y nada cambia entonces tuvimos que buscar oportunidades para tener margen de acción liberar recursos para cumplir con la expectativa de nuestra gente para realmente cambiar el país esas medidas básicamente fueron la recompra de una externa a valor de mercado la renegociación de los contratos petroleros y la mejora en eficiencia en recaudación me voy a referir a todas estas medidas en mayor detalle más adelante pero con ello o con ellas se liberaron miles de millones de dólares para inversión pública no podemos salir de su desarrollo sin inversión ah pero un modelo capitalista la inversión privada bueno vamos a ver si la inversión privada le hace escuelas para los pobres hospitales para los pobres carreteros donde no se cobre peaje para lugares marginados donde no hay poder de compra eso no lo hace el sector privado el sector privado busca negocio el sector público busca rentabilidad social con estas medidas se liberaron miles de millones de dólares para la inversión pública la cual con respecto al 2006 se duplicó aquí tienen ustedes cuánto invertía el país en el 2006 4 o 1% ¿no? se duplicó en términos porcentuales más que se duplicó y en un momento casi se triplicó el año 2013 un año pico muy buenos precios del petróleo pero incluso unos años de dificultades económicas no es más el doble en términos porcentuales y casi se cuadruplicó en términos absolutos porque tenemos como les mencioné al inicio un PIB más del doble que el PIB nominal antes de la revolución ciudadana y ese coeficiente del PIB en el año 2013 2014 era el más alto de la región ahora es los tres más altos de la región nos gana este condenado de Evo Morales ¿verdad? sencillo indígena solo con bachillerato y que ha manejado extraordinariamente la economía de su país porque la soberanía la dignidad también significa eficiencia económica queridos jóvenes evitó que se roben que se lleven en peso las riquezas de nuestra querida Bolivia y también Panamá está en ese grupo sobre todo por la inversión del canal pero todavía seguimos entre los tres países con mayor inversión pública de la región aquí viene una serie de mitos entonces por esto es que no nos gusta el sector privado no, bienvenido al sector privado porque yo no voy a sentar cruzado de brazos a esperar que el sector privado nos haga las hidroeléctricas que urgentemente necesitamos para garantizar energía o las carreteras para mejorar conectividad y hay mitos les insisto que no resisten el menor análisis responden tan solo ideología por ejemplo que la inversión pública excluye en inglés es crowding out el término excluye inversión privada es un absurdo es que una carretera va a excluir va a disuadir inversión privada o va a traer inversión privada es que mejor energía va a impedir inversión privada o va a traer inversión privada pura ideología unos intereses creados para ver si todos los negocios quedan para el sector privado presiones de grupos de poder porque le insisto hay sector privado que si quiere esa energía que si quiere esos carreteros pero tal vez un sector privado nacional está perdiendo negocios porque ellos quisieran seguir vendiendo energías con termoeléctricas con barcazas que alquilábamos etcétera entonces hay muchos intereses creados en esto pero una inversión pública claramente atrae inversión privada hay inversión pública que atrae inversión privada pero son derechos en sí mismos por ejemplo la inversión en talento humano en mejor educación por supuesto que inversión privada e inversión extranjera va a venir a países con altos niveles de talento humano sin embargo la educación no es no es que se busque educar a la gente para que sea un mejor medio de producción de hecho el ser humano no es un medio de producción es el fin mismo de la producción la educación es un derecho una obligación del Estado pero también atrae inversión por si acaso inversión privada entonces una buena inversión pública no disuade no es que tiene un efecto crowding out de la inversión privada sino que tiene un efecto crowding in atrae inversión privada esa inversión pública en Ecuador donde estaba todo por hacer yo tuve que crear un servicio especial de infraestructura porque si el ministro de educación se dedicaba a hacer todas las escuelas que necesitábamos era mejor poner un ingeniero que un docente de ministro de educación porque iba a ocupar todo su tiempo en eso si la ministra de salud se dedicaba a hacer todos los centros de salud hospitales que requeríamos mejor poner un arquitecto porque todo el tiempo se le iba a ir en infraestructura si el ministro del interior hacía todas las unidades de policía comunitaria los cuarteles policiales que se requerían para la seguridad del país poníamos un diseñador no un experto en seguridad entonces tuvimos que crear un servicio especializado para construir infraestructura y la inversión pública realmente ha dado extraordinarios éxitos ha generado grandes transformaciones en educación en salud en vialidad infraestructura logística en general telecomunicaciones generación eléctrica seguridad ciudadana en competitividad sistémica en desarrollo social gracias a esta inversión estratégica hemos podido enfrentar de mejor manera los factores externos negativos que nos han golpeado en los últimos dos años un ejemplo la verdad es que la naturaleza se está poniendo a prueba y nuevamente la provincia más afectada es Manaví en provincia donde fue el epicentro del terremoto el 16 de abril y ahora sufre un terrible invierno agravado probablemente por el mismo terremoto porque el terremoto nos cambió la hidrología de la zona sedimentó los ríos vinieron lluvias muy fuertes se desbordaron esos ríos hay pérdidas materiales pérdidas humanas sin embargo ya mencionaré pues no es nada en comparación a lo que pudo suceder esta inversión por ejemplo ha impedido grandes pérdidas hoy tenemos afectadas unas 18.500 hectáreas por inundaciones no les exagero pudo ser 10 veces más pero felizmente habíamos construido proyectos multipropósitos 6 megaproyectos multipropósitos 4 de ellos para control de inundaciones que impidieron que 150.000 160.000 hectáreas se inundaran con todo respeto nosotros estamos recibiendo la misma temporada invernal la misma temporada de lluvia que Perú comparen las pérdidas de Perú con las pérdidas de Ecuador porque en Ecuador se hicieron durante estos 10 años mega obras para impedir inundaciones y micro obras también muros de contención etcétera el problema en Manaví es que el terremoto no sedimentó los ríos se empezaron a desasolvar los ríos entonces no alcanzamos a hacer todo y cambió la hidrología sin embargo los daños pudieron ser muchísimo mayores estas obras las mega obras las llamamos multipropósitos porque normalmente son para control de inundaciones y riego las cuatro que sirven para control de inundaciones costaron cerca de 792 millones de dólares calculamos que las pérdidas evitadas por ese control de inundaciones solo este año las pérdidas evitadas son por lo menos 300 millones anuales 300 millones este año y 300 millones anuales en general es decir en apenas 3 años se recupera la inversión esto ratifica queridos jóvenes el principio que siempre hemos sostenido de que no hay mejor ahorro que una buena inversión porque la visión ortodoxa cree que ahorrar es meter la plata bajo el colchón eso es romper con todos los principios económicos y sobre todo macroeconómicos la lección aún en macroeconomía es buscar la mejor manera de que el ahorro nacional se convierta en inversión y ahora la ortodoxa nos dice exactamente lo contrario y nuevamente la economía política detrás de eso quien se beneficia teniendo reservas de liquidez para las vacas flacas cuando América Latina permanentemente vive en época de vacas flacas sector financiero los tenedores de bonos porque eso sirve para garantizar el pago de la deuda y sobre todo la deuda externa detrás de eso siempre está el interés del capital financiero no hay mejor ahorro que una buena inversión el tiempo nos ha dado la razón más rápido de lo que esperábamos estamos ahorrando centenas de millones de dólares gracias a esos proyectos multipropósitos el manejo adecuado de los recursos públicos nos ha permitido también pagar la deuda fundamental la deuda social mientras en el 2006 se destinaba el 5.3% del producto interno bruto que es la mitad del que tenemos ahora para el sector social en el 2010 pese a las dificultades se destinó el 10% lo cual significa en términos monetarios absolutos que se invirtió cuatro veces más que hace una década para el sector social y esto es importante queridos jóvenes el destino de los recursos sociales demuestra las relaciones de poder al interior de una sociedad cuando todo el presupuesto del Estado se va en pagos hasta anticipados como hacía el Ecuador a valor de mercado a valor nominal pese a que en el mercado se vendían con descuento nuestros bonos renegociamos la deuda a valor nominal al 100% de lo que decían los bonos cuando en el mercado la podían comprar al 30% y eso consumía gran parte del presupuesto del Estado la asignación de recursos sociales refleja la relación de poder dentro de una sociedad y los datos evidencian incuestionablemente que antes en el Ecuador mandaban los acreedores los banqueros las burocracias internacionales y que ahora manda el pueblo ecuatoriano finalmente se otorga al ser humano el lugar que siempre debió tener ser el sujeto y fin del sistema económico y de la política pública sobre todo en lugar del capital queridos jóvenes el objetivo de la economía es bienestar humano desarrollo humano no quedar bien con el fondo monetario no quedar no ser invitados a los coctelitos para que lo feliciten a uno como ministro de economía por su prudencia por su ortodoxia por haber ahorrado por su austeridad no es el bienestar humano en definitiva queridos jóvenes queridos docentes querido público en esta década ganada no solamente tenemos un país más próspero sino también un país menos injusto y prácticamente en todos los aspectos sociales y económicos han existido importantes y sólidos avances aquí tienen un resumen de los principales indicadores que los sacamos de un periódico un medio de comunicación que nos odia su título era fracasan las medidas y los datos decían exactamente lo contrario pero ya no tienen como justificar su odio y sus sedos análisis hemos aumentado población unos dos millones de personas con ello ha aumentado también la población económicamente activa en cerca un millón y medio de personas esto es lo que nunca se dice la economía ha generado unos 150 mil puestos de trabajo por año solo para mantener debió haber generado unos 150 mil puestos de trabajo por año solo para mantener los niveles de desempleo de inicios del gobierno porque ha aumentado cerca de 150 mil personas por año el PIB nominal más que se ha duplicado el PIB per cápita ha crecido grandemente pasamos a ser un país de renta baja de acuerdo al Banco Mundial a un país de renta media alguien dirá la deuda consolidada entonces ha disparado ya vamos a profundizar en esto tenemos un coeficiente de deuda de menos del 28% la recaudación tributaria se ha triplicado formación bruta de capital fijo de toda la sociedad se ha prácticamente triplicado también esto es formación bruta de capital fijo de inversión pública y privada desempleo uno de los costos de la dificultad de los últimos años es que nos subió un punto el desempleo en 2013 llegamos a 3.9% estamos en 4.2% en 2014 nos subió a 5.2% y por eso nos hicieron una campaña terrible lo que no dice es que pese a todos los problemas y pese a que la PA creció un millón y medio de personas en estos años tenemos menos desempleo que antes de nuestro gobierno tenemos también menos subempleo pobreza ya vimos extrema pobreza también coeficiente Gini inflación anual la dolarización lo único que logra es controlar la inflación ya vamos a hablar de reservas internacionales está en muy buen nivel inversión extranjera que también dice que no nos llega bueno si sus fórmulas funcionaran hubiera llegado antes y nunca llegó la inversión extranjera ahora está llegando en exportaciones vamos a ver aquí está el problema de la economía ecuatoriana fíjense en el 2006 teníamos 12.700 millones de exportaciones pero con un PIB de 46.000 millones aproximadamente es decir nuestras exportaciones eran cerca del 30% del PIB hoy se encuentran en el 16 17% del PIB esto es la fuente de los problemas que hemos enfrentado los dos últimos años bueno importaciones ha aumentado eso significa también dinamismo económico aquí se ponen reservas perdón remesas porque estas son remesas de nuestros migrantes lo único que logró exportar el neoliberalismo fue seres humanos después de la crisis del 99 cuando nos congelaron nuestros depósitos estafaron a la gente congelaban los depósitos para salvar a los bancos impedían a la gente que saque su propia plata la mayor incautación de bienes privados en la historia del Ecuador paradójicamente en un gobierno que se decía neoliberal que supuestamente respeta los derechos de propiedad las reglas del mercado sí hasta que empiecen a perder ahí sí todo destrozo por ejemplo congelaron esos depósitos a 10.000 sucres el dólar sucre era moneda nacional en aquel entonces lo devuelven un año después a 25.000 sucres en dólares es decir redujeron el valor real de esos depósitos en 60% un millón de sucres en marzo del 99 cuando se inició el congelamiento a 10.000 sucres en dólares eran 100 dólares que tenían en el banco cuando devuelven un año después a 25.000 sucres en dólares devuelven sólo 40 dólares así financiaron el salvataje bancario esquilmando a la gente y había gente que lucró con esto candidato derrotado de la derecha fue una investigación que hizo el periódico Página 12 de Argentina no publicaron ni una coma la prensa mercantilista no publicó ni una coma de esta investigación porque todo estaba vendido a la derecha es de la derecha esa prensa pero demostró que en esta época Guillermo Lazo constituyó la intermediaria financiera Andean Investment en Islas Vírgenes o Bahamas no recuerdo uno de los países fiscales y empezó a negociar con los certificados de depósito la gente no podía sacar su plata el banco le decía Rafael Correa tiene un millón de sucres depositado en el banco del progreso la gente desesperada para obtener liquidez para pagar el médico de sus hijos o de la escuela vendía en el mercado eso pero los banqueros se los compraban o los intermediarios financieros con 40% de descuento con 60% de descuento una de esas intermediarias la principal fue Andean Investment de Guillermo Lazo y ganó 30 millones de dólares en dos años mientras la gente se suicidaba porque no podía sacar su plata las cosas son algunas cosas que no puedo olvidar Ecuador ni América Latina dicen que no ha habido generación de empresas que el sector privado no confía en el gobierno también el número de empresas ha aumentado perdón no terminé la explicación de las remesas entonces mucha gente emigró por esta crisis económica y desde España Italia Estados Unidos mandaban sus remesas y eso fue lo que mantuvo la economía ecuatoriana hasta que llegó la revolución vivíamos a las remesas fíjense aquí son casi 3 mil millones en remesas para una economía de 46 mil millones de dólares es decir una cantidad bastante importante un 8% aproximadamente ¿no? un poquito menos 6-7% hoy son 2.600 millones en términos absolutos menos que hace 10 años y con una economía el doble grande significa que esto es menos del 2.5% del PIB si hubiéramos ahí unas mismas condiciones no se pudiera sostener la economía porque la economía después de esa terrible crisis en 99 se sostuvo gracias a las remesas de migrantes y estas remesas han disminuido en términos absolutos por la crisis en los países desarrollados pero también porque mucha gente ha retornado y ha decrecido muchísimo en términos relativos bien vamos a profundizar un poquito más sobre las medidas que les dije que se tomaron al inicio del gobierno para tener margen de acción para soltar la camisa de fuerza con la que llegan todos los gobiernos latinoamericanos al poder ganar elecciones en latinoamericanos no significa captar el poder político los poderes fácticos continúan dominando y hay que ver cómo se rompen esas cadenas les decía que se tomaron tres medidas fundamentales en este caso para mejorar los ingresos netos fiscales recompra la deuda externa renegociación de los contratos petroleros e incremento de la eficiencia en la recaudación tributaria en cuanto a lo primero gracias a un manejo inteligente y de muchísima rigurosidad técnica modestia yo creo que ha sido una de las mejores renegociaciones de deuda de la historia mundial al inicio del gobierno logramos recomprar gran parte de nuestra deuda externa a valor de mercado siempre las negociaciones decían nuestros brillantes negociadores lograron 20% de descuento en la renegociación de la deuda pero era sobre el valor nominal sobre el bono que decía vale 100 dólares pero ese bono ya se estaba negociando a 30 dólares en los mercados entonces era un engaño ¿por qué estos engaños? porque siempre era en función de los acreedores no en función del país esa renegociación y muchas veces el ministro de finanzas que iba a renegociar en nombre del país era poseedor de bonos aunque no lo cree él tenía los bonos estaba defendiendo su bolsillo nosotros compramos dijimos hicimos una auditoría de deuda demostramos que gran parte de esa deuda era ilegítima había incumplido la constitución se había pagado tres veces no es que era dinero que nos prestaron y de irresponsable le habíamos de pagar no era dinero que se había era deuda que se había reciclado durante los últimos 30 años se había pagado tres, cuatro veces y seguían reciclando esa deuda entonces hicimos toda una auditoría donde se demostró la ilegitimidad e ilegalidad de la deuda y dijimos no pagamos y luego obligamos a los tenedores de deuda a vendernos sus bonos a valor de mercado al valor que ellos no habían comprado tampoco se produjo esos tenedores y con eso compramos nuestra deuda acerca de un tercio de su valor nominal con lo cual el servicio a la deuda externa se redujo del 24% del presupuesto del Estado en el 2006 al 5.3% en el 2013 lo segundo también renegociamos los contratos petroleros los contratos anteriormente se llamaban de participación era un asalto para el país el país era un extraño en su propio territorio se daban campos a las petroleras y solo informaban al Estado lo que estaban haciendo esas petroleras ahora tenemos contrato de prestación de servicios el contrato de prestación decía por cada barril que usted traiga me da 5 o 6 dólares como Estado para el Estado pero eso se hizo en los años 90 cuando el precio del barril estaba de 6 o 20 dólares subió a 40 o 50 dólares y nos seguían dando 4 o 5 dólares por barril ahora los contratos de prestación de servicios significa yo te pago una tarifa por tu costo de extracción un razonable margen de utilidad y el resto es mil o sea si el costo de la tarifa es 15 dólares y vale 20 dólares me quedo con 5 dólares si vale 50 me quedo con 35 dólares si vale 100 me quedo con 85 dólares pero el dueño del recurso es el Estado con esta renegociación consideramos que hemos ganado del 2008 al 2016 cerca de 33 mil millones de dólares que de otra forma hubieran ido al bolsillo de las petroleras aquí tienen un estimado de lo que se ganó por año obviamente mientras más alto el precio del petróleo mayor fue el excedente que con esta nueva modalidad de contratos quedó para el país este monto representa cerca del 42% de los ingresos petroleros que fueron al sector público no financiero que fueron al Estado esto es lo que bueno con el incremento de precios algo hubiéramos recibido el incremento inercial 57% o la parte de los ingresos que hemos recibido por lo que ya existía 57% esto es la contribución del incremento de producción se ha incrementado poco la producción pero ha cambiado en estructura la mayor parte de la producción de la república entera privada precisamente como obligamos a renegociar a las petroleras algunas abandonaron el país dejaron de producir entonces ha mantenido casi estable la producción petrolera pero ha cambiado en estructura la mayor parte de la república y este es el efecto casi un 42% de lo que hemos recibido de ingresos petroleros 33 mil millones de dólares por la renegociación de los contratos es lo que les manifestaba hace un momento queridos jóvenes y queridos profesores la soberanía la dignidad también significa eficiencia económica recuperar los recursos para el estado como lo está haciendo Evo Morales en Bolivia por eso algunos argumentan que los grandes avances de esta última década han sido suerte porque supuestamente hemos tenido los más altos precios petroleros de la historia pero sin la renegociación petrolera esos precios ese beneficio hubiera ido a las transnacionales aquí tenemos un cuadro donde mostramos los precios equivalentes a los que hubiéramos recibido si no hubiéramos renegociado los contratos 2011 el precio del barril estuvo en 99 dólares hubiéramos recibido solo 37 dólares por barril algo similar 2012 y los siguientes años es decir no fue suerte fue recuperar para el Ecuador los recursos de su petróleo pero incluso con la renegociación de los contratos el ingreso neto petrolero real per cápita la forma rigurosa para comparar los ingresos del petróleo es menor que antes es menor que el histórico ustedes no saben cómo se estropea el análisis económico en Ecuador si ustedes quieren comparar el precio del petróleo a inicios de los 80 con 2016 lo elemental es traer todo a valor corriente o analizar a valor constante analizar no hacen eso no calculan población no es lo mismo tener 500 mil qué sé yo 180 millones de producción para 6 millones de personas que 180 millones de producción anual en barriles para 16 millones de personas entonces no hacen no consideran valores constantes no consideran valores per cápita no consideran valores netos los campos petroleros ecuatorianos son campos maduros en su mayoría eso significa que aumenta el costo de producción es más difícil más costoso el petróleo antes podía costar 5 dólares puede costar 30 dólares es decir si el precio del barril estaba a 40 dólares en inicio de los 80 y costaba 5 dólares extraer se quedaban con 35 dólares si ahora está a 40 dólares o a 50 pero cuesta 35 extraer nos quedamos solo con 15 dólares hay que calcular entonces el valor neto en términos constantes y per cápita son cosas elementales y aquí está la realidad lo que hemos recibido en promedio por ingreso petrolero con dólares del año 2014 todo comparado a dólares de 2014 es cerca de 279 dólares per cápita por ingreso petrolero el histórico del Ecuador es 310 dólares es una falacia que hemos recibido más ingresos que otros gobiernos o que la historia del país porque es cierto que en este pequeño periodo si se redujeron los ingresos petroleros pero solo en este periodo del 2002 al 2006 todos los demás periodos han tenido mayor o similar en este caso ingreso petrolero per cápita que el nuestro y el histórico es mayor el ingreso constante per cápita neto petrolero es mayor que el que ha recibido el gobierno ecuatoriano entonces es otra falacia ¿no? que ha habido suerte no ha habido soberanía y ha habido mejor administración de los recursos la verdad es que como lo reconocen estudios serios internacionales Ecuador fue de lejos el país que más y mejor aprovechó el llamado un petrolero este es un estudio de gente que no nos quiere mucho Boston Consulting Group del 2015 donde Ecuador se dispara al resto de países ¿no? mientras más alejado del origen significa mejor se aprovechó la riqueza petrolera y se convirtió en bienestar y Ecuador de lejos es un outsider aquí hay casi 32 países exportadores de petróleo es un outsider de este grupo de países de lejos es el país que mejor aprovechó e invirtió esa riqueza petrolera esa es la realidad la tercera medida que tomamos acuérdense luchar denodadamente contra la evasión tributaria una forma generalizada aceptada de corrupción no pagar impuestos era ser sabido no era ser corrupto en la mentalidad ecuatoriana que reinaba y lastimosamente todavía reina en algunos sectores lo que más le duele a ciertos grupos es pagar sus impuestos pero con una mayor eficiencia tolerancia cero a la evasión se triplicó la recaudación tributaria que pasó de 4.672 millones en el 2006 ¿no? en el mejor año a casi 14.000 millones y en el 2016 a 12.662 millones esto está en términos nominales pero es representativo lo que ha pasado del 99 al 2006 se recaudaron 23.375 millones del 2007 al 2016 en 9 años se han recaudado 101.000 millones es decir hay un importante incremento de recaudación pero no por más impuestos otra es la falacia por eficiencia 86.1% de este aumento en recaudación es por mayor eficiencia y transparencia y tan solo menos del 14% por nuevos impuestos que normalmente hemos puesto estos nuevos impuestos por cuestiones ajenas a recaudación por ejemplo cuestiones ambientales impuestos a los carros viejos para que la gente utilice carros más eficientes impuestos a tierras baldías para que la gente venda esa tierra y se distribuya la tierra entonces la mayor inmensa mayoría un 86% y más de esta recaudación es efecto eficiencia también nos quieren transmitir queridos jóvenes que el gasto público es un indicador de otras novelerías de las políticas económicas en los debates no en Cuba en Cuba es un caso muy especial en el debate en América Latina excesivo gasto público mientras menor gasto público mejor política económica se inventan tonterías que no resisten el menor análisis y que es pura ideología si esto fuera cierto Dinamarca tiene una terrible política económica porque tiene 55% de gasto público con relación al PIB y uno de los países más desarrollados del mundo y por el contrario Sudán el país con menos desarrollo humano de todo el planeta tiene una excelente política económica porque solo tiene 12% de gasto público con respecto al PIB puras tonterías no hay teoría ni evidencia que nos indique el tamaño óptimo del Estado medido sobre todo por el gasto público depende de la situación cultura valores modelo económico de cada país si yo convierto la educación en mercancía y no la garantice el Estado una educación pública gratuita verán que bajo el gasto público significa más bienestar entonces todo depende de la situación de cada país se puede argumentar que el problema son los déficits fiscales y la consecuente deuda pública y su servicio en realidad a marzo de 2017 como ya les indiqué tenemos un coeficiente de deuda pública externa de 26.3% con respecto al PIB la deuda externa es lo difícil la deuda interna siempre se puede arreglar la deuda externa es lo más complicado como ustedes verán tan solo en el gobierno de Alfredo Palacio se terminó con un coeficiente de deuda menor que tenemos ahora con el que vamos a entregar al gobierno y no muy diferente unos cuatro puntos de diferencia todos los demás gobiernos de la historia han terminado con mayores niveles de deuda que el gobierno en la revolución ciudadana pero ustedes leerán en los medios de comunicación ecuatorianos un bombardeo diario de que hay un terrible problema de sobreendeudamiento solo un gobierno ha tenido menor coeficiente ha entregado la aposta con menor coeficiente de deuda PIB que nuestro gobierno y con una diferencia pequeña cuatro puntos los demás gobiernos han entregado con 30% 46% 70% 45% pero ahora es que hay un problema de sobreendeudamiento con eso nos bombardean todo el tiempo una de las estrategias de la derecha trabajarnos al temor al miedo y algunos caen en esa trampa sin embargo una de las tantas trampas de la contabilidad de las finanzas públicas capitalistas hay muchísimas trampas en las categorías capitalistas económicas algunas insultantes por ejemplo población económicamente activa se define como la gente que tiene capacidad y voluntad de trabajar pero para el mercado porque un ama de casa tiene capacidad de trabajar y voluntad de trabajar y se saca del aire trabajando todos los días pero como no trabaja para el mercado no hay población económicamente activa hay población económicamente inactiva entonces hay cosas realmente insultantes en eso también tienen que trabajar mucho las universidades en reformular ciertas categorías que distorsionan totalmente la realidad y en finanzas públicas hay muchísimo por hacer porque hay trampas por doquier para satanizar todo lo que signifique inversión pública gasto público etcétera por ejemplo en finanzas públicas nos hacen creer que todo déficit fiscal es desahorro público ustedes escuchan déficit fiscal está desahorrando el sector público esto equivale a decir en contabilidad privada que si una empresa obtiene 100 dólares de utilidades 100 millones e invierte en una nueva planta 120 millones esos 20 millones de diferencias que tendrá que financiar es desahorro esto es una brutalidad ¿por qué? porque está acumulando activos lo mismo en el sector público pero ahí sí se considera los 120 millones como desahorro como déficit se considera el gasto no se considera la acumulación de activos ahorro queridos jóvenes es sencillamente la parte del ingreso que no se consume no todo ingreso es consumo y los déficits fiscales no implican desahorro si se está acumulando activos realmente se requiere insisto una revisión profunda de la contabilidad de las finanzas públicas y es una tarea pendiente de nuestras universidades también nos dicen que hemos conseguido deuda cara ya no saben qué decir por supuesto la lógica financiera es te caíste te pateo en el suelo te doy a prestar y me pagas más cara a la deuda la lógica de desarrollo es todo y la mano y hemos tenido que lidiar con esa lógica financiera bien decía Mark Twain el escritor norteamericano que el banquero ese tipo que te presta el paraguas cuando hace sol y te lo quita cuando empieza a llover por supuesto que hemos tenido problemas de financiamiento pero la realidad es que el costo ponderado de nuestra deuda externa es de 5.8% menor al 7.1% de antes de nuestro gobierno y la deuda total el costo ponderado también es menor pero nada de esto se dice en el debate público ecuatoriano ahora me voy a referir queridos jóvenes a la situación que hemos tenido que enfrentar durante los dos últimos años modestia aparte la historia sabrá reconocer como dijo Fidel la historia me absolverá que es son los dos años cuando mejor hemos gobernado porque nos ha pasado de todo nunca en la historia del país hemos tenido tantos choques externos ajenos a nuestra voluntad ajenos a las decisiones de política nacional tantos choques externos negativos en tan poco tiempo a esta situación la hemos llamado la tormenta perfecta enfrentamos la tormenta perfecta de cómo enfrentamos esta tormenta perfecta se pueden sacar muchas lecciones para América Latina ¿qué significa esta tormenta perfecta? por primera vez en los últimos 30 años en el 2015 2016 tuvimos dos años consecutivos de caída de exportación pero caída brutal en el 2016 nuestras exportaciones fueron tan solo el 64% que en el 2014 la reducción de las exportaciones en un solo año en el 2015 fue mayor a 7 puntos del PIB esto no se había desde hacía 70 años la caída de las exportaciones en dos años fue cerca de 10 mil millones de dólares 10 puntos del PIB y no fue solamente el desplome de los precios de petróleo el cual pertenece al Estado y significa también ingreso fiscal sino que también disminuyeron prácticamente todas las exportaciones privadas aquí ven esto es lo que hemos tenido que enfrentar en Ecuador parte de lo que hemos tenido que enfrentar fíjense que hay un incremento constante de exportaciones en el 2014 hay un desplome brutal y hemos perdido cerca de 10 mil millones en apenas dos años pero esto no es todo en el año 2016 las cosas empeoraron iniciamos el año con un verdadero colapso en el mercado petrolero en nuestros escenarios cuando trabajamos con el equipo económico y en estos últimos años me reuní cada semana con el equipo económico el peor escenario era y si llegamos a 20 dólares hacemos esto esto y si llegamos a 20 y a nivel internacional somos parte de los PEP en OPEP en Viena se discutían y si llega a 20 dólares el barril hacemos esto era el mítico piso de los 20 dólares bueno al inicio del 2016 nuestro petróleo llegó a 14 dólares por debajo de 20 dólares ya ni siquiera se planificaban escenarios quiero decirles que con un precio de menos de 37.7 dólares por barril de petróleo el gobierno central no recibe ni un dólar de ingreso petrolero debido a que los ingresos totales por exportaciones de petróleo y ventas de derivados no cubren el valor de los costos de producción el costo de la importación de derivados el pago de los subsidios internos a los combustibles y preasignación al gobierno local o sea con menos de 37.7 dólares el gobierno no recibe nada el gobierno central esto significa que en 2015 y 2016 gobernamos sin un solo dólar de ingreso petrolero antes el ingreso petrolero era el principal ingreso del estado ahora es de lejos el ingreso tributario pero hemos gobernado con cero ingreso petrolero esto hace pocos años hubiese sido imposible pero no solo aquello por primera vez en 40 años como exportadores de petróleo lejos de recibir ingresos el gobierno central tuvo que entregar cerca de 1.600 millones de dólares a las petroleras públicas petroamazonas y petroecodores para que no quebraran como estaban quebrando todas las petroleras alrededor del mundo es decir no recibimos un solo dólar y tuvimos que darles 1.600 millones la pérdida de ingresos petroleros por exportaciones en estos dos años fue de 7.816 millones de dólares esto produce además recesión disminuye el dinamismo económico y con eso disminuye la recaudación de impuestos por menor de recaudación de impuestos perdimos 955 millones de dólares a esto debemos agregar que tuvimos que pagar en el primer semestre del 2016 cerca de 1.100 millones de dólares a las petroleras occidental y Chevro por los írritos juicios que perdimos en manos de tribunales arbitrales espurios fruto de tratados firmados por gobiernos entreguistas en época de los 90 decían donde firmo patrón y firmaban esos tratados pomposamente llamados tratados de protección recíproca de inversiones que de recíproco no tienen nada y nunca trajeron inversiones pero que no llevan sin más trámite a tribunales en el banco mundial en las naciones unidas en la haya compuestos por árbitros ad hoc específicamente nombrados para ese caso y que frecuentemente son los propios abogados aunque no los crean de las petroleras en estos momentos en la asamblea nacional de ecuador se están denunciando 12 de esos tratados que tanto han perjudicado al país y que han sacrificado la soberanía de la patria pero eran tratados en vigencia fuimos a esos tribunales todo está en favor de las transnacionales no quiero extenderme esos casos les puedo demostrar que son barbaridades se aplica el tratado retroactivamente monstruosidades pero son los abusos del capital estamos en un orden mundial no solo injusto inmoral todo está en función del capital capital tiene más derechos que los seres humanos si usted quiere ir a la corte interamericana derechos humanos por un caso atropello de derechos tienen que agotar primero las instancias jurídicas nacionales aquí una transnacional sin más trámite puede llevar un estado soberano a estos centros de arbitraje y todo está en favor de la transnacional todo esto pérdida de ingresos petroleros que son ingresos fiscales disminución de recaudación pago de estas contingencias legales suma aproximadamente 11.500 millones de dólares casi 12 puntos del PIB eso es lo que hemos perdido como ingresos fiscales en estos dos años ¿saben lo que es esto? perder casi 12 puntos del PIB ¿no? cerca de 11.000 12.000 millones de dólares en ingresos fiscales pero el principal problema esto es gravísimo por esto antes colapsaba el país además nos clavaban lo que llamábamos paquetazos eliminación de subsidios al gas gasolina subida de la luz de los teléfonos nada de eso ha sucedido en el país pero perdimos casi 12 puntos del PIB en ingresos fiscales en apenas dos años 11.472 millones de dólares eso es lo que hemos tenido que enfrentar pero ¿saben qué? este no es el principal problema el principal problema de una economía como la ecuatoriana abierta y dolarizada no es fiscal es externo yo le puedo decir que en general para cualquier país en desarrollo su principal problema su principal restricción es el sector externo pero un país sin moneda nacional por la torpeza que hicieron nuestras élites después de la crisis del 99 esa restricción es de IBC más fuerte el principal problema del país es externo una menor entrada de dólares implica menos liquidez menos depósitos menos crédito y en consecuencia disminución de la actividad económica pero además compromete grandemente al sistema bancario y la sostenibilidad del sistema monetario dolarizado si es que el banco central se queda sin reserva sin reserva para respaldar a los bancos por ello lo primero que teníamos que hacer era cerrar el inmenso déficit externo que se originó por la caída del desplome de las exportaciones todos los economistas conocen que para ello lo más eficiente es la depreciación de la moneda nacional como hizo Colombia con menos impacto que nosotros Colombia también produce petróleo produce carbón se desplomaron los precios de esos commodities y nos depreció el peso colombiano más del 80% pero nosotros no tenemos moneda nacional carecemos de moneda nacional desde enero del 2000 cuando un gobierno neoliberal adoptó el dólar como moneda de curso legal en Ecuador sustituyendo al azúcar y ese dólar en lugar de depreciarse se apreció en los últimos años se apreció cerca del 30% exactamente lo contrario de lo que requeríamos a eso le llamamos la tormenta perfecta desplome de exportaciones y apreciación de la moneda eso tritura la economía añádenle contingencias legales y ya vamos a ver otras cosas también como les decía pues la depreciación de la moneda no solo en Colombia en Colombia superó el 80% pero en Perú superó el 20% son nuestros socios comerciales no teníamos como responder a esas depreciaciones como si todo lo anterior fuera poco recuerden desplome de exportaciones apreciación del dólar contingencia legales en los primeros meses de 2015 tuvimos la activación del volcán Cotopaxi un nevado el más alto del mundo tuvimos que invertir de urgencia hemos mejorado mucho en nuestra capacidad de respuesta prevención respuesta y remediación de desastres naturales tenemos mejor institucionalidad tenemos tal vez el mejor sistema integrado de seguridad de toda América Latina el ECU 911 pero todo eso cuesta cuando se activa el volcán Cotopaxi tuvimos que implementar planes de emergencia caminos de evacuación máscaras para la población albergues etcétera eso costó millones en 2006 16 y 2017 hemos soportado inviernos extremadamente fuertes el invierno del 2017 no se le llama un niño como es el concepto normal se le llama niño costero porque no es generalizado pero en ciertas regiones como en Manaví ha llovido más que en el fenómeno del niño del 98 y cuyas consecuencias mayores como ya mencionamos se evitaron gracias a los proyectos multipropósitos inaugurados durante el gobierno y de lejos dentro de esos desastres naturales lo más grave el 16 de abril de 2016 sufrimos un terrible terremoto de cerca de 8 en la escala de Richter la tragedia más grande del país en los últimos 70 años que nos costó 671 vidas redujo solo por efecto terremoto redujo el crecimiento ecuatoriano en 0.7% algo que no toma en cuenta los cedos analistas decrecimos pero todo es por mala política económica solo por el terremoto decrecemos 0.7% y produjo pérdidas por más de 3.300 millones de dólares más de 3 puntos del PIB como mínimo como mínimo porque fueron pérdidas calculadas en los días inmediatos posteriores al terremoto pero ya hemos tenido cerca de 3.500 réplicas y cada vez aumentan más las pérdidas una decena de esas réplicas han sido mayor la decena de réplicas ha sido mayor a 6 grados es decir comparables al terremoto que destruyó en agosto el año pasado la ciudad italiana de Amatrice nunca queridos jóvenes y ecuatorianos nunca en toda la historia del país habíamos tenido tantos choques externos negativos en tan poco tiempo ante esta complicadísima situación tomamos básicamente tres medidas tres decisiones de política económica primero como carecemos de política monetaria por el contrario la política monetaria de Estados Unidos fortalecer el dólar resaltar interés era exactamente lo contrario a lo que requeríamos tuvimos que utilizar para proteger el sector externo política comercial establecimos salvaguardias es decir aranceles extraordinarios en ciertos productos sobre todo de producción nacional que tenían sustituto de producción nacional o productos suntuarios eso molesta mucho a las élites y las élites son las dueñas de los periódicos entonces ya no tienen el desodorante importado o lo tienen más caro entonces no se imaginan cómo atacaron estas medidas pero ya veremos que dieron resultados muy buenos segundo siempre se nos bombardeó con que debíamos tener fondos de liquidez la plata bajo el colchón en caso de las vacas flacas en la época de vacas flacas nosotros dijimos que nuestra variable de ajuste en caso de problema sería la inversión pública en caso de que haya problema ustedes no pueden dejar de pagarle a la policía a los maestros si pueden con dolor mucho dolor pero siendo realistas dejar de construir más escuelas siempre dijimos que la variable de ajuste sería la inversión pública y redujimos esa inversión seis puntos entre 2015 y 2016 es de lejos el ajuste más grande de América Latina el que nos sigue creo que de Brasil con 2% el triple del que nos sigue pero se lo hizo tan bien que incluso la oposición dice no se han ajustado y sigue el excesivo gasto público se ha bajado seis puntos del PIB el gasto en inversión la tercera medida la agresiva búsqueda de adecuado financiamiento y créanme que como decimos en mi tierra Guayaquil le sacamos sangre al cangrejo porque la creatividad la innovación fueron impresionantes para encontrar financiamiento tanto interno como externo para meter liquidez a la economía para tratar de hacer política contracíclica cubrir los inevitables déficits fiscales porque esa otra queja el alto déficit fiscal claro con un terremoto de por medio además generado por las pérdidas de ingreso fiscal además de los desastres naturales las políticas adoptadas queridos amigos han producido grandes resultados esto es fundamental si no corregamos esto no estuviéramos aquí la balanza comercial del 2016 registra superávit recuerden que perdimos 10 mil millones de exportaciones y acabamos el 2016 con superávit en balanza comercial frente a un déficit de 2.130 millones en el 2015 ¿saben lo que es eso? no revertir 3.300 millones de dólares en sector externo por las medidas que tomamos les insisto con mucha imaginación y creatividad también logramos acceder a muy variadas fuentes de financiamiento externo tales como ventas anticipadas de petróleo down payments pagos al contado por concesiones de campos petroleros préstamos bilaterales operaciones con nuestro oro la joya de la abuela pero el oro guardado no sirve para nada lo utilizamos de colateral nos financiamos con aquello y un largo etc por lo que cerramos por lo que cerramos el 2016 con una reserva internacional de 4.259 millones de dólares 1.237 millones más que a marzo del 2016 por último gracias a la cuenta única del tesoro ya voy a explicar en mayor profundidad esto más adelante y a la coordinación con el banco central esto lo tiene el banco central pero cuidado en dolarización no se necesita reserva en el sentido común del concepto porque no hay moneda nacional para respaldar estas reservas básicamente son los depósitos el encaje bancario depósitos inseditarios que tienen los bancos y depósitos del sector público y gracias a que todos esos depósitos del sector público están en una sola cuenta antes estaban en más de 2.000 y que el banco central coordina con nosotros antes de la constitución del 2008 el banco central era autónomo como un banco central autónomo en manos de neoliberales hubiera explotado el país gracias a esa cuenta única del tesoro y el banco central se optimizó el uso y la liquidez y el gobierno central se pudo financiar ágilmente con los depósitos de todo el sector público y los depósitos excedentarios de la banca como sacaron nosotros mismos del pantano como les decía la cuenta única del tesoro en el banco central es parte de la mal llamada reserva monetaria que no sirve en el caso de dolarización para respaldar una moneda nacional inexistente sino que constituye los depósitos del sector público más los encajes de los bancos privados en el banco central en dolarización queridos jóvenes no se requiere reserva monetaria en el sentido tradicional del concepto y de hecho tampoco se necesita banco central la única función indelegable y algunos discuten hasta esto de un banco central es la emisión de moneda que ya no tenemos lo que si hay que tener es respaldo para los depósitos del sistema financiero en el banco central lo cual siempre se cuidó gracias a todas estas medidas a partir del segundo semestre del 2016 se evidencian claros signos de recuperación y reactivación de la economía ecuatoriana aquí ustedes ven el incremento de los depósitos bancarios la liquidez está subiendo el crédito se está recuperando los depósitos se incrementaron de marzo del 2016 a marzo del 2017 en cerca de 3.380 millones de dólares en el medio periodo el crédito creció en más de 2.200 millones tenemos en los actuales movimientos la mayor liquidez agregada desde que se dolarizó la economía ecuatoriana la banca que fue uno de los puntos más débiles de la crisis en el 99 porque eran los que tenían el gobierno entonces nadie controlaba la banca y todo fue en función de lo que llamamos salvataje no es palabra castellana salvamento es un neologismo el salvataje bancario todo fue en función del salvataje bancario en función de capital financiero esa banca gracias a adecuados controles regulación aprendizaje se mantiene con un índice de solvencia del 14% muy superior al 9% exigido por la ley y ya llevamos estas son las buenas noticias sigan por favor con los cuadros ya llevamos tres trimestres seguidos de crecimiento con respecto a este menos uno es decir con respecto al trimestre anterior la definición mínima de recesión es dos trimestres seguidos de crecimiento de crecimiento Ecuador estaba en recesión pero claramente se rompió la recesión y el 24 de mayo entregaremos una economía en crecimiento y estabilizada y el último trimestre alguien buscará siempre el concepto más riguroso no eso es T-1 usted tiene que comparar T-4 con respecto al mismo trimestre del año anterior la verdad es que el análisis coyuntural más propicio para análisis coyuntural es T-1 pero digamos T-4 es decir con respecto al mismo trimestre pero el año anterior no el anterior trimestre también tenemos crecimiento en el trimestre 4 del 2016 con respecto al trimestre 4 de 2015 es decir técnicamente Ecuador superó la recesión y esto es prácticamente milagroso con todo lo que hemos tenido que enfrentar y sin haber aplicado los programas de ajuste los paquetazos que eran tradicionales en el país insisto el próximo 24 de mayo yo dejo de ser presidente de la república y entregaré una economía en crecimiento y estabilizada se ha superado la fuerte recesión con el mínimo costo social posible y en tiempo récord la realidad es que con la tercera parte de lo que nos ha pasado hace pocos años el país hubiera colapsado Ecuador ha mostrado una increíble capacidad de recuperación en los años 98 y 99 también cayó el precio del petróleo también ocurrió un fenómeno del niño y la economía internacional también se complicó pero por todo ello tuvimos que soportar la peor crisis de la historia reciente la inflación superó el 90% quebró el 65% del sistema financiero como ya mencioné nos congelaron los depósitos ese salvamento bancario nos costó por lo menos 6 mil millones de dólares eso era el 30% del PIB de aquel entonces más de la mitad de la población cayó bajo la línea de pobreza y el desempleo alcanzó casi el 15% y se redujo luego no por la creación de puestos de trabajo sino por la migración forzosa de millones de ecuatorianos hoy pese a tener choques externos mucho más fuertes y numerosos y pese a no tener moneda nacional principal instrumento para enfrentar choques externos hemos superado las dificultades de gran manera para tener una idea de lo complejo de la situación que hemos enfrentado estos dos últimos años y de lo adecuado de las medidas adoptadas recordemos la convertibilidad argentina sistema menos rígido que la dolarización por si acaso a nuestras élites impusieron la dolarización emulando el modelo argentino de la convertibilidad cuando con la sola convertibilidad querían decirnos que la dolarización no era ni prójima de la convertibilidad en verdad son hermanas casi gemelas pero es más rígido el sistema dolarizador que el de convertibilidad la convertibilidad argentina solo duró 10 años porque no soportó la crisis de México en 1994 el llamado efecto tequila la crisis asiática de 1997 y la depreciación del Real Brasileño su principal socio comercial de 1999 gracias a las decisiones tomadas nosotros hemos podido superar situaciones mucho más graves mucho más grandes de igual magnitud que la depreciación del Real Brasileño fue la depreciación del peso colombiano y tenemos además desastres naturales etcétera nosotros hemos tenido que enfrentar cosas mucho más graves con un sistema monetario más rígido y con un terremoto de 7.8 en escala de Richard y no en 10 años en apenas 2 años pero seguimos aquí y se ha superado la recesión compañeros y otra cosa sumamente importante se ha superado sin cargarle el costo de las dificultades como era costumbre a los más pobres la decisión política fue no afectar a las grandes mayorías y que el costo del ajuste como tiene que ser lo asuman los ricos lo que compraba ese desodorante importado que pague más aranceles ejemplo claro de esto fueron las salvaguardias para productos suntuarios importados o el impuesto sobre patrimonio de más de un millón de dólares para las personas que tenían más de un millón de dólares tuvieron que pagar un impuesto especial para financiar la reconstrucción post terremoto estas eran solo 5 mil familias ecuatorianas entonces afectaba a los más ricos para tratar de reconstruir las zonas devastadas por el terremoto de esta forma este cuadro es muy interesante porque rompe con la ley de la gravedad con lo tradicional sobre todo en América Latina la reducción el ajuste que hemos hecho para superar las dificultades ha significado la reducción por medio de 19 dólares medidas coordinadas para administrar los flujos externos manejar la liquidez y generar incentivos productivos que nos permitieron superar las contingencias en los últimos dos años minimizando insisto el impacto en la economía del país y en el pueblo ecuatoriano también con la constitución del 2008 además de acabar con la autonomía del Banco Central creamos la cuenta única del tesoro es decir la obligación de todas las instituciones públicas incluyendo universidades que son autónomas pero financiadas por el Estado municipios empresas públicas ministerios la obligación de tener sus depósitos en dicha cuenta algunas veces las universidades públicas y los rectores patalean con esto pero esto es lo que nos salvó de que la recesión se convirtiera en crisis antes existían más de 2.000 cuentas en el sector público como les decía muchas de ellas en bancos privados ahora consolidando toda esa liquidez del sector público pudimos sacarnos nosotros mismos del pantano utilizando esos depósitos que eran del Estado anteriormente continuando con reformas institucionales los entes de control financiero tenían participación directa de la banca privada ellos mismos se controlaron y por supuesto pues minimizaron la supervisión bancaria permitieron que las entidades financieras relajaran sus normas de prudencia y solvencia de hecho lo que causó la crisis el principal factor de la crisis de 99 fue la desregulación financiera de 1994 producto de la reforma a la ley de instituciones financieras bajo el fundamentalismo de que el mercado financiero se regularía a sí mismo aunque también hubo gran deshonestidad aquí les voy a demostrar y los estudiantes de Ecuador deben aprender de la historia aquí tengo la constitución de 1998 la constitución que integró el neoliberalismo en Ecuador lo formalizó la constitución del cuartel militar lo hicieron en un cuartel militar los patriarcas de la política ecuatorial nunca la pusieron a consulta del pueblo ecuatoriano pero somos nosotros los que hemos dividido el país los antidemocráticos bueno esta constitución de 1998 ya prohibía elevó a principio constitucional lo que ya decía la ley que el banco central no concederá créditos a instituciones del sistema financiero privado lo pusieron a constitución pero esto ya estaba en la ley pero abrieron la puerta sabían que se venía la crisis bancaria querían financiar esa crisis y pusieron entre gallos y media noche la exposición transitoria cuadredécima segunda diciendo que hasta que el estado cuente con instrumentos legales adecuados para enfrentar crisis financiera y por el plazo no mayor de dos años contado a partir de vigencia de esta constitución el banco central del ecuador podrá otorgar créditos de estabilidad de solvencia a las instituciones financieras contradiciendo su propia constitución y lo que ya decía la ley es decir ya preparaban el salvataje bancario esto es una demostración magistral de clarividencia y es una muestra queridos jóvenes de cómo se ha manejado la política ecuatoriana las leyes la constitución las ha importado un bledo cuando han sido para defender sus intereses cuando han tenido que defender sus intereses la derecha capital siempre nos habla de democracia libertad hasta que les conviene mientras la democracia no cambie nada perfecto cuando empiezan a cambiar algo se acaba la democracia libertad para ellos es no intervenir que nadie lo regula hasta que pierdan ahí si que venga el estado al rescate para nosotros la libertad es la no dominación que no exploten a los trabajadores que la gente tenga acceso a derechos la verdadera libertad la no dominación a finales de 1998 cuando la crisis financiera era ya evidente también se aprobó la ley de reordenamiento en materia económica en el área tributaria la llamada ley de garantía de depósitos AGD la cual creó la agencia de garantía de depósitos y estableció una garantía del 100% y sin límite de monto sobre los depósitos del sistema financiero mientras que la AGD ni siquiera tenía poder coactivo no tenía poder coactivo todo lo cual incentivó aún más el mal manejo de ciertos bancos porque el mensaje era quieren los bancos que todo lo paga el estado gracias a esta ley que garantiza 100% los depósitos ahora todo es distinto la regulación financiera y una efectiva supervisión permiten un adecuado control del sistema financiero nacional para afrontar los problemas que pudieran surgir en el sistema financiero y proteger a los depositantes se constituyó una red de seguridad financiera esta red comprende un fondo de liquidez y un seguro de depósitos que son capitalizados con dinero de las mismas instituciones financieras a diferencia del pasado ya no se utilizan recursos públicos para dar créditos de liquidez o cubrir un salvataje bancario como el de los 90 esto no es casualidad queridos jóvenes las reformas institucionales demuestran los cambios en las relaciones de poder y la independencia que existe ahora entre el poder político y el poder financiero y como les decía y les he recalcado la defensa de nuestra soberanía también ha significado eficiencia y bienestar como lo demuestra la negativa aceptar las medidas ortodoxas de las burocracias internacionales como lo demuestra la recompra soberana de deuda y la renegociación de los contratos petroleros por último nos preparamos muy bien para la época de vacas flacas que nos pone la plata bajo el colchón hace 3.000 años en Egipto prepararse para vacas flacas significaba guardar granos para la época de sequía en el siglo XXI es poder seguir produciendo incluso con sequía como ya lo podemos hacer con los proyectos multipropósitos construidos por la revolución ciudadana en el siglo XXI es seguir teniendo energía como ya la podemos tener con las 8 nuevas hidroeléctricas que construimos es seguir teniendo competitividad sistémica gracias a que hoy tenemos una de las mejores redes viales de toda América Latina es mantener la protección social con la gratuidad de educación, salud universidad pública lo cual lejos de contradecir al mercado lo complementa lo hace más eficiente al cuidar de los posibles afectados de la situación económica si alguien pierde su trabajo por la recesión sabe que no va a perder la educación de sus hijos porque podrán seguir acudiendo a una escuela pública gratuita donde recibirán desayuno uniforme, libros ¿cuáles son las claves queridos jóvenes para haber enfrentado exitosamente la tormenta perfecta con todos los agravantes añadidos desastres naturales contingencias legales ¿cuál ha sido la diferencia sobre todo con el manejo de la crisis de 1999? básicamente tres primero en aquel entonces el poder político lo tenía el poder financiero ahora lo tiene el pueblo ecuatoriano durante los últimos 10 años nuestro gobierno ha luchado por lograr el cambio de las relaciones de poder en favor de la grande mayoría y este va a ser el mensaje central de esta intervención no las cuentas que les he presentado hemos luchado por transformar el estado burgués dominado por unos pocos en un estado verdaderamente popular que defiende el bien común y el interés general hemos gobernado y enfrentado los problemas en función de ese bien común no en función de ciertos grupos de poder gracias a un claro liderazgo político la política económica las instituciones de control como la superinteresse de bancos la propia asociación de bancos privados que saben que con nosotros no se juega y antes mandaban en el país fueron alineadas en función de los intereses nacionales un segundo factor para haber sobrevivido a la tormenta perfecta como ya les mencioné las reformas institucionales fruto esencialmente de la constitución de 2008 que acabó con el neoliberalismo y fortaleció un adecuado rol del estado en economía entre las principales reformas como ya mencionamos tenemos un banco central ahora dependiente del gobierno la cuenta única del tesoro y nuevas y mejores e independientes instituciones de control independientes de los controlados y un tercer factor un equipo extremadamente coherente y brillante de jóvenes economistas que se encontraban dirigiendo el banco central el ministerio de finanzas el ministerio coordinador de política económica el fondo de liquidez de la banca y el seguro de depósitos e incluso las instituciones de control todos compartiendo la misma visión todos muy bien preparados técnicamente todos patriotas y esto puede parecer poca cosa más aún en Cuba pero hasta no hace mucho el mayor anhelo de nuestros equipos económicos era hacer mérito ante el fondo monetario del banco mundial para ir a acabar su vida de sacrificada labor en Washington vayan a Washington y encontrarán a todos los anteriores gerentes del banco central del Ecuador y de toda América Latina ex ministro de finanzas etcétera porque era su objetivo después de ir a trabajar allá por un pequeño sueldo 12.000, 15.000 dólares mensuales jubilarse a los 55 años y acabar su vida de sacrificada labor y contribución a la humanidad ahora tuvimos jóvenes realmente patriotas trabajando por su gente por su pueblo por su país queridos jóvenes esta charla magistral como pomposamente se llama en los casos de doctorado no les causa se tituló economía para el desarrollo la experiencia ecuatoriana pero si ustedes quieren hablar de economía para el desarrollo tienen que hablar de política tienen que hablar de poder el desarrollo es básicamente un problema político luego viene la cuestión técnica yo sé que más bonito salen los cuadros los gráficos pero esto es lo fundamental el desarrollo es básicamente una cuestión política luego viene la cuestión técnica como punto de partida es fundamental preguntarse quién manda en una sociedad las élites o las grandes mayorías el capital o los seres humanos el mercado o la sociedad John Kennedy Galbraith un famoso economista canadiense decía que el economista que hace abstracción de las cuestiones de poder es un perfecto inútil primero está el problema político les insisto luego viene lo técnico las instituciones políticas programas asignación de recursos reflejan las relaciones de poder dentro de una sociedad el más grave daño que se le hecho a la economía es quitarle su naturaleza original de economía política si nació la economía como economía política con el tiempo se le perdió la palabra política y creen que con ecuaciones de una pizarra van a resolver los problemas de la humanidad y normalmente todo en función de los poderes fácticos sobre todo el capital y dentro del capital el capital financiero que es el que domina el mundo nos ha hecho creer que todo es un asunto técnico y al hacer abstracción de las relaciones de poder nos han vuelto funcionales a los poderes dominantes los grandes avances en la última década el manejo de dificultades nunca vistas con el menor costo político pero con el menor costo para los más pobres es porque en Ecuador ya se gobierna para las grandes mayorías y aunque falta mucho por hacer tengan la seguridad como les he dicho insistentemente en esta intervención tengan la seguridad que en mi país ya manda el pueblo ecuatoriano nuevamente muchas gracias a la Universidad de La Habana por este honor que hemos atorgado muchas gracias a todos ustedes que viva Cuba que viva Ecuador que viva la patria grande y hasta la victoria siempre compañeros gracias aplausos Amablemente el señor presidente de la República de Ecuador ha accedido a responder algunas preguntas de los participantes esta mañana aquí en el aula magna de la Universidad de La Habana. Vamos al presidente de la Federación Estudiantil Universitaria aquí en la universidad para estar al frente de esta ronda de preguntas al señor presidente. Raulito. Muchas gracias. Buenos días. Primeramente agradecer por su presencia al compañero Rafael Correa, presidente de la República del Ecuador, en nombre de la histórica Federación Estudiantil Universitaria, de los profesores y trabajadores de nuestro casi tricentenario Centro de Altos Estudios. Y especialmente por estar aquí en el aula magna de la Universidad de La Habana, lugar donde tantas veces Fidel compartiera con los jóvenes y lugar también donde de forma similar a como usted lo ha hecho, nos entregara en múltiples ocasiones verdades e instrumentos para la lucha. Luego de escuchar su magistral conferencia, le cedo la palabra a mis compañeros para que formulen las preguntas que deseen. Juan Carlos. Buenas. Bueno, lo primero, agradecerle por la presencia aquí en esta aula magna, sumarme a los agradecimientos que da Raúl. Es un privilegio para todos nosotros, estudiantes y profesores de la universidad, contar con su presencia y con la magistral conferencia de economía, donde nos transmitió un mensaje importante y utilizó incluso herramientas sólidas con una rigurosidad científica importante. Mi pregunta va sobre uno de los elementos que usted mencionaba en la conferencia, es que uno de los principales problemas de la economía latinoamericana es liberar recursos para invertir, para la inversión pública, para generar este crecimiento y posterior desarrollo. Mi pregunta va sobre respecto a la arquitectura financiera regional, sobre todo las posibilidades reales que tiene hoy el Banco del Sur de convertirse en un verdadero banco de desarrollo para la región y propiciar esto. Muchas gracias por tu pregunta. Es muy buena, pero no tengo muy buenas noticias ahí. El Banco del Sur no ha podido despegar, ¿no? Y en parte porque Venezuela, que tenía la sede, etc., no ha avanzado mucho en lo que le correspondía, con todo cariño, a Venezuela. Yo ya acabo el gobierno. No sé si el nuevo gobierno tendrá la misma voluntad política para impulsar el Banco del Sur, que es parte de la integración, y parte, y ya les voy a explicar esto, en la nueva arquitectura financiera regional. Pero también es claro que existe toda una estrategia para boicotear cualquier intento de integración no tradicional en América Latina. ¿Y a qué me refiero no tradicional? O sea, que quieren seguir en la integración, entre comillas, en la OEA, en Mercosur, con una visión mercantilista, no esa integración integral, como llamamos, por ejemplo, a un proceso como UNASUR. Entonces, no hay buenas noticias con el Banco del Sur. No lo hemos podido efectivizar. Está en papeles, pero no ha podido empezar a funcionar. Y temo que no va a salir en el corto plazo, porque las condiciones no son las mejores en estos momentos. ¿Qué significa el Banco del Sur, queridos compañeros? Miren, siempre hemos propuesto desde Ecuador, y fue una voz de toda América del Sur, sobre todo, hace cinco o seis años. Nuestra propia arquitectura financiera regional. Tenemos un absurdo total. Los bancos centrales autónomos, ellos son el principal vehículo para esto, mandan nuestras reservas al primer mundo, pero tenemos centenas de millones, ¿qué centenas? Miles de millones, pero en el primer mundo. Mandamos nuestras reservas, eso pasaba en Ecuador. Mandan las reservas al exterior, ahora ustedes ven, nosotros utilizamos esas reservas para autofinanciarnos. Los bancos centrales se mandaban al exterior, para ganar 0.5%, y nos prestaban nuestra misma plata al 7.8%. O sea, no solo que transferíamos liquidez necesaria para el desarrollo, sino que teníamos pérdida neta, porque nos daban medio punto de rendimiento, y pedíamos a esos mismos países, países centros, préstamos al 7 al 8% de interés. Eso es un absurdo completo. Entonces la idea era hacer un fondo monetario regional, juntar reservas. Cuando ustedes juntan reservas, por personas necesitan menos reservas para tener la misma seguridad. Es como, si cada uno de ustedes compra un seguro contra incendios, independientemente lo va a salir más caro, que si todo el barrio compra el seguro anti incendios, tienen la misma protección y todos pagan un poco menos. Eso se llama pooling reserve, juntar reservas. Entonces la idea era juntar esas reservas, se iban a necesitar menos reservas para tener igual o mayor seguridad para respaldar crisis en sectores externos, crisis monetarias en los diferentes países. Y con esos excedentes, depositar en el Banco del Sur, un banco que sirva para grandes proyectos de desarrollo regional, por ejemplo, conectividad. O sea, es terrible la conectividad entre nuestros países. Para mí es más fácil viajar a Bruselas, desde Quito que viajar a Brasile. O energía. Hay sectores que son deficitarios de energía en América Latina, en Sudamérica sobre todo, hay sectores superhabitarios. Podemos mandar nosotros energía al norte de Chile, pero para eso se necesita un sistema interconectado que cuesta miles de millones de dólares. Entonces la idea del Banco del Sur es financiar esos proyectos de desarrollo. Además, parte de esta nueva arquitectura es el Fondo Monetario del Sur, el Banco del Sur, y un nuevo sistema que lo estamos aplicando con mucho éxito con Venezuela, con Cuba, con El Salvador, Nicaragua, me parece que también se incluyó, no estoy seguro, que se llama el Sucre, rememorando nuestra moneda nacional, y al gran mariscal de Ayacucho, que significa Sistema Único de Compensación Regional. Es otro absurdo utilizar una moneda extrarregional para nuestros intercambios, el dólar de Estados Unidos. Fíjense la vulnerabilidad de la ecuadora. A Trump se le ocurre prohibir el envío de billetes a Ecuador y quebró la economía ecuatoriana. Dependemos hasta que nos envíen los billetes. Nosotros compramos billetes, billetes físicos, compramos a Estados Unidos para que funcione la economía ecuatoriana. Esa es la estupidez, entre otras tantas cosas, de la dolarización. Pero también es una torpeza negociar con una moneda extrarregional. Hay que minimizar la dependencia de monedas extrarregionales. Entonces, por eso hay intercambios compensados. Yo le vendo a Venezuela 100 exportaciones, ellos me venden 80, ya solo me tienen que pagar 20. Ahora se utilizan los 180. Se necesitan mucho más divisas extranjeras. Ese es el Sucre. Entonces, esa es la parte de la nueva arquitectura. Un sistema de intercambio compensado minimizando uso de divisas extrarregionales y básicamente el dólar. Y con el objetivo a largo plazo de tener una moneda regional. El mundo del futuro tendrá que consolidar bloques monetarios más grandes. Países como Brasil, las grandes economías ecuatorianas, latinoamericanas, no tendrán muchos problemas, pero economías pequeñas abiertas con la movilidad de capitales pueden ser destrozadas. Se necesitan bloques monetarios de mayor tamaño. Entonces, por lo pronto empezar con un sistema de intercambio compensado minimizando uso de una moneda extra regional con la visión de mediano plazo de tener una moneda regional propia, física. Segundo, las reservas unidas. Necesitamos menos reservas por país con igual o mayor seguridad. Y tercero, con las reservas que liberamos fondeadas del Banco del Sur para financiar... ...estratégicos para el desarrollo de la región. Todo esto está en el papel, todo esto está diseñado, pero faltó la voluntad política. Voluntad política. Hubo boicot de muchos gobiernos de derecha. Tengo que decir, Brasil también siempre fue un obstáculo para avanzar en todas estas cosas. Entre otras cosas, porque la inmensa mayoría, claro, Panamá se critica muchísimo, pero todas estas islas del Caribe, miembros del Commonwealth, que tienen como jefe de Estado la reina de Inglaterra, son paraíso fiscal. Estados como Florida, Nevada, Delaware, son paraíso fiscal, pero están en el primer mundo, Luxemburgo, Andorra. Entonces, negocian con estos abusos del capital, con esto que para mí representa la cara más cruel del capitalismo salvaje, porque es capital sin rostro, nunca ha tenido humanidad el capital, pero ni siquiera tiene responsabilidades fiscales. Entonces, es algo insostenible, te insisto, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista técnico, porque, o sea, todos concordamos que es deseable que donde se acumula capital se invierta en principio, claro, puede haber movilidad, pero que en principio donde se genera se invierta, que ese capital pague impuestos, y los paraísos fiscales generan exactamente lo opuesto. ¿Por qué no se combate eso? Si los paraísos fiscales solo estuvieron en el tercer mundo, te aseguro que ya lo hubieran prohibido, no lo hubieran invadido, para prohibirlo. Pero están en el primer mundo la inmensa mayoría. Muchos países viven de esto. Entonces, es una lucha, nuevamente, no técnica, es una lucha política. En el cual hemos dado un importante paso. En las elecciones del 19 de febrero, la primera vuelta de las elecciones, gracias a Dios ganamos todos, y en un contexto de recesión no fue fácil, hicimos una consulta popular para prohibir, porque tuvimos casos de corrupción, donde se habían dado a funcionarios deshonestos, entre ellos un exministro, coimas que se habían depositado en cuentas secretas en paraísos fiscales. ¿Cómo detecta eso? Es muy complicado. Entonces, como un primer paso, planteamos al pueblo ecuatoriano prohibir cualquier operación en paraísos fiscales, ya sea en capitales depositados, empresas, etc., a todo funcionario público, más aún, a alguna dignidad de elección popular. ¿Te imaginas un presidente que tenga un banco en un paraíso fiscal? Bueno, eso fue nuestro opositor en las últimas elecciones, y de eso no dijo nada la prensa corrupta, que es de ellos mismos. Entonces, para evitar esa fuente de corrupción, esa fuente de abuso, esa fuente de evasión fiscal, esa fuente de falta de transparencia, al menos con los funcionarios del sector público, y sobre todo con dignidad de elección popular, se le planteó al pueblo ecuatoriano la prohibición de operaciones en paraísos fiscales para todo servidor público. Gracias a Dios, ganó contundentemente el sí, ya se están implementando las leyes, y los funcionarios ecuatorianos públicos no podrán tener ninguna clase de operación en paraísos fiscales. Es un paso importante, pero tan solo un primer paso, ojalá vengan muchos más. Pero te insisto, el problema es político y no hace otra cosa que demostrar la supremacía absoluta del capital, que el mundo está dominado por el imperio del capital, y también la doble moral internacional. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, nos pide la palabra también el estudiante Jorge Vila a la Facultad de Geografía. Buenos días. Ante todo, agradecerle su presencia aquí y su excelente conferencia. Como podíamos apreciar en la conferencia, usted hablaba de estos logros de la revolución ciudadana más en el ámbito económico, pero me gustaría saber a su opinión, desde su punto de vista, cuál ha sido el legado fundamental en estos 10 años de la revolución ciudadana que le deja al Ecuador. Esa es una pregunta que siempre me hacen y tenemos la respuesta. Se ha avanzado en todos los sectores. Yo, modéstia aparte y objetivamente, no encuentro un sector en que hayamos retrocedido. Claro, en unos hemos avanzado más, en otros menos, en otros han existido verdaderas revoluciones, en otros tibios avances, pero el país es totalmente distinto hace 10 años. Se ha mejorado educación, salud, educación superior, ciencia, tecnología, infraestructura, vialidad, energía, telecomunicaciones, infraestructura social, escuelas, centros de salud, hospitales. Se ha mejorado calidad. Tenemos más de 200 escuelas con bachillerato internacional, más de 40 hospitales públicos acretados internacionalmente. Pero lo más importante no es esa obra física, ni siquiera son esos logros en calidad. Yo cuando llegué al gobierno encontré un país desmoralizado, un país que había perdido la esperanza. Éramos lo peor de todo, éramos los corruptos, los perezosos. Esa es una estrategia de los poderes fácticos, sobre todo el poder mediático, para inmovilizar a los pueblos. Cuando ya se pierden las esperanzas, el ánimo social es como las defensas en el cuerpo humano. Cuando tú tienes bajas las defensas, adquieres cualquier virus. Cuando el ánimo social está bajo, asumes cualquier mentira, cualquier tontería que te dicen para justificar esa desazón, esa falta de esperanza. Y lo que reina son los medios de comunicación, y son los que te imponen las condiciones. Entonces, todo político es malo, todos los políticos son ladrones. ¿Quiénes son los que la referencia del bien y el mal? Los medios de comunicación, y uno que otro poder fáctico por ahí. Entonces, ese fue el país que yo encontré, un país lleno de desánimo, con la autoestima muy baja. El mayor cambio, el mayor logro de la revolución ciudadana es ese espíritu que se siente ahora en Ecuador. La autoestima está muy elevada, se siente orgullo de ser ecuatoriano, la esperanza se mantiene, y te insisto, ese es el primer cambio, no es un cambio tangible, es un cambio intangible. La actitud del pueblo ecuatoriano, esa actitud frente al presente, frente al futuro, esa confianza que ha obtenido de que podemos hacer las cosas igual o mejor que cualquier nación del mundo. Por ejemplo, cuando llegué yo al gobierno teníamos de las peores carreteras del país. Siempre me hablaban de las carreteras de Colombia, Perú, de Chile. Ahora Colombia, Perú, Chile habla de las carreteras ecuatorianas. Eso es impensable. Eso ha transformado la mentalidad del ecuatoriano. Falta mucho, pero superamos ese inmovilismo social, superamos esa desazón, superamos esa baja autoestima, superamos esa falta de esperanza. Muchas gracias. Nos está pidiendo la palabra también la estudiante Cintia de Economía. Buenas tardes. Primero, quisiera agradecerle por su presentación y sentirle y hacerle llegar saber lo orgullosa que me siento por compartir con usted y todos los presentes este momento. Usted, durante la presentación, hablaba de los esfuerzos que ha realizado el gobierno ecuatoriano por aumentar el nivel y la calidad de la educación, en especial la educación superior. Y dejó ver señales sobre la importancia y el papel de la academia en los planes de desarrollo. Por eso, mi pregunta es, ¿qué papel usted considera que debe desempeñar la educación superior y la ciencia para el desarrollo de Latinoamérica? ¿Cómo te llamas? Cintia Travieso, de la Facultad de Economía. Principal recurso, que no es recurso, es medio y fin, pero no es solamente recurso. Principal recurso con el que cuenta un país, no es su petróleo, no es su minería, no es la tierra útil para agricultura, no es su mar, es su gente, el talento humano. Por eso Cuba es un país extremadamente rico, lo que pasa es que tiene un criminal bloqueo hace más de medio siglo, pero verás que cuando se acabe ese criminal bloqueo, Cuba se dispara, tiene el talento humano, tiene la cultura, tiene el proyecto nacional, tiene la cohesión social, tiene todo para alcanzar niveles de desarrollo realmente importantes. Entonces nosotros entendemos muy bien eso, por eso hemos enfatizado ese talento humano, la creación de ese talento humano del primer día, desde el vientre de la madre, cuidando a la madre que dé a luz en condiciones adecuadas, porque una madre desnutrida da a luz a un niño desnutrido, y ese bebé desnutrido va a tener problemas de crecimiento, aprendizaje, motricidad para toda su vida. Hemos fortalecido el desarrollo infantil, la educación inicial, que prácticamente no existía en el sector público, de 3 a 5 años, la educación básica, bachillerato, la universidad, cuarto nivel, tenemos el programa de becas en relación al PIB, tal vez de los más grandes del mundo, con seguridad de los más grandes del mundo, y el más grande de América Latina, más de 20.000 becas por cuestiones estrictamente académicas, y 11.000 más adicionales por cuestiones socioeconómicas, para gente de extrema pobreza que pueda acceder a universidades, le pagamos para que estudie, eso es para romper el círculo de pobreza. También somos el país de América Latina, no tengo los datos para Cuba, siempre con Cuba hay que tener cuidado, porque ustedes rompen todos los récords, pero tenemos el doble de inversión en ciencia y tecnología que el promedio de América Latina, que es más o menos 0.8%, nosotros estamos en Rene casi en 2%, Rene es nuestro ministro de Educación, Superior, Ciencia y Tecnología, eso es mayor que los países de la OCDE ellos invierten 1.5%, 1.6%, entonces estamos haciendo un gran esfuerzo porque sin caer en el absolutismo de la ciencia y tecnología es claro que esta gran parte del futuro, ciencia, tecnología, hacer mejores cosas con menos para satisfacer necesidades del ser humano no significa ordenar a toda la economía, a toda la sociedad, sobre todo a la sociedad en función de esa ciencia y tecnología, pero tampoco significa hacer una alabanza de la premodernidad y decir que el buen vivir es vivir en cavernas en la prehistoria como algunos grupos fundamentalistas dicen, se necesita ciencia y tecnología, adecuada ciencia y tecnología, generación de conocimiento, también se necesita una nueva gestión de conocimiento, es que aquí le puedo dar otra charla porque de eso hemos hablado mucho, conocimiento es un bien sin rivalidad en el consumo, que tú uses un software no perjudica que yo lo utilice, que tú leas un libro no perjudica que yo lo lea, una manzana si yo me la como no te la puedes comer tú, eso tiene rivalidad en el consumo, pero no solo eso, normalmente el conocimiento es de libre acceso, yo puedo copiar fácilmente el software, lo que pasa es que me mandan presos y me agarran, entonces ponen barreras institucionales, entonces el conocimiento es lo que se llama un bien público, sin rivalidad en el consumo y de libre acceso, esa clase de bienes mientras más disponible estén, una vez creado, más eficiencia social, entonces por qué se lo privatiza, nuevamente no se está en función del ser humano sino en función del capital, entonces se necesita también una nueva gestión del conocimiento, pero es clave y para América Latina es fundamental generar más ciencia, tecnología, conocimiento y tener talento humano para saber utilizar todo aquello, esta gran parte del futuro, yo les dije, no me estoy contradiciendo, en principio el desarrollo es un problema político, trabajar en función de las grandes mayorías, pero viene lo técnico, si hay un problema técnico, se necesita ciencia, tecnología, conocimiento, innovación, no solo emprendedores, innovadores, y para eso el talento humano es clave, entonces hemos hecho grandes esfuerzos para cultivar ese talento humano, los avances son grandes, pero falta muchísimo por hacer, no te olvides, el principal recurso con que cuenta un país para su desarrollo se llama CINTI, se llama talento humano, ¿ok? Gracias. Bueno, y cedemos la última pregunta al estudiante Jorge Bencomo de la Facultad de Historia, Filosofía y Sociología. Buenas tardes, primero, Jorge Bencomo, estudiante de primero de filosofía, y quisiera agradecerle por esta magnífica conferencia que nos ha dado. Mi pregunta es acerca cuál es su punto de vista, en cuál se encuentra, cuál es la situación que se encuentra hoy en día el proceso de integración latinoamericano y caribeño. En este momento vemos las oleadas, el retorno del neoliberalismo en algunos gobiernos y esto puede influir a este proceso de integración en nuestra región. y también las perspectivas reales que existen para avanzar en la consolidación de un mercado, de un bloque común latinoamericano y caribeño que promueva un mercado regional integrado y que defienda los intereses de la región latinoamericana ante terceros. Muchas gracias. Bueno, esto tiene que ver con la pregunta del Banco del Sur, ya la contesté parcialmente. Hay grandes problemas para la integración en estos momentos, no podemos engañarnos. Hubo una remetida conservadora, le llamamos Ecuador, cuando detectamos esto. ¿Y cuándo lo detectamos? Cuando en las elecciones seccionales del inicio del 2014 para la alcaldía de Quito, enfrentamos una coalición nunca vista en la historia del país, ni siquiera a nivel presidencial, solo para la alcaldía, con ayuda internacional, con todo. Entonces vimos que ya no estaban desarticulados, que ya había una estrategia para recuperar los espacios que habían perdido. Después de una década de derrota tras derrota, esa derecha salió de su aturdimiento y ya tenía coordinación nacional, internacional, estrategia. El libreto de la derecha ecuatoriana es exactamente libreto de la derecha venezolana, por ejemplo, en la última elección. Nunca reconocieron la derrota, se inventaron un fraude. Se cayó la página web, que es diferente al sistema de crutinios. En el sistema de crutinios estaba la OEA, los veedores de la oposición, estaban los votos que ingresaban, siempre nuestro binomio estaba arriba del binomio opositor, pero se cayó la página web del CNE y se inventaron un fraude. El apagón informático de ahí, le pusieron 800 mil votos, le quitaron al candidato de la derecha y se lo dieron a nuestro candidato. Eso nunca existió. Ninguna encuesta lo dice, ninguna encuesta seria. Las proyecciones de la OEA ponen como ganador a nuestro binomio. Se abrieron más de un millón, más de 3.600 actas, un millón y pico de votos, no solo que se ratificaron el resultado, sino que mejoró nuestro binomio. Pero lo que tal vez ustedes no conocen es que esa página web fue hackeada de los Estados Unidos. Entonces, ya era todo una trama. Era todo un fraude para decir que había fraude. Entonces, se inventaron que se cayó la página web, si no se cayó no tenían que decir. Entonces, fraude informático con el sistema de escrutinio nunca se cayó, continuó con veedores, recibieron, firmaron las actas con los resultados y luego, pues, con sus medios de comunicación elevaron este show del fraude. ¿Para qué? Para deslegitimar el mandato, igual que hicieron en Venezuela. Luego, calentar las calles, igual que hacen en Venezuela. Y luego, bombardearon todos los días con su medio de comunicación de que el país está dividido para desgastarnos como proyecto y presentarse ellos como redentores. Ellos son la unidad. Entonces, es una estrategia regional. A eso le llamamos la restauración conservadora e incluso, después, por la agresividad de esos métodos, en Ecuador salieron a las calles vestidos de luto, agredieron, dañaron propiedad pública, propiedad privada, insultaban, amenazaban. A nuestros ministros cuando íbamos a un restaurante los querían agredir, o sea, algo terrible, nunca visto en el país, ya le llamamos incluso el segundo plan Cóndor, ¿no? Con otros métodos, pero tratar de impedir cualquier proceso de cambio en América Latina. Las elecciones de Ecuador pararon ese ciclo, esa restauración conservadora, ¿no? Les dimos una derrota en Ecuador, pero se ha perdido terreno claramente, se perdió Argentina, se perdió Brasil a las bravas, grandes líderes latinoamericanos desaparecieron, ¿no? Néstor Kirchner, Hugo Chávez en Venezuela, Fidel Castro en Cuba. Entonces, yo soy un optimista por naturaleza, pero también soy realista y objetivo, son condiciones más complicadas para avanzar con la integración. Lo ideal sería esa integración entre países similares y entre países no una lógica de competencia, sino una lógica de coordinación, de complementaridad y tener un mercado regional, ¿no? Que se proteja del mercado extra regional para desarrollar fuerzas productivas internas, ¿no? Es la clave del desarrollo, pero las condiciones son menos buenas que antes para lograr eso. Hace 6, 7 años de 10 países sudamericanos sin contar Guyana, Surinam, 10 países hispanos sudamericanos, 8 tenían gobierno de izquierda. Ahora la izquierda en la región en Sudamérica es absoluta minoría. Entonces, y la derecha no busca integración, busca mercado. Es la globalización no liberal, no te busca ser una sociedad global, te busca un mercado global, no te busca ciudadanos planetarios, te busca consumidores planetarios. Cada vez busca mayor movilidad para el capital, para las mercancías y penaliza la principal movilidad que es de los seres humanos, una contradicción completa. Esa es la integración, entre comillas, que busca el neoliberalismo. Grandes mercados, que la alianza del Pacífico, Alca, etc. Una alternativa a eso está construida teóricamente en la región, pero objetivamente te digo, en los hechos pues las condiciones son más adversas que hace unos años. Hay que retomar, hay que recuperar el espacio perdido y gran parte de la responsabilidad está en ustedes, queridos jóvenes. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos al economista Rafael Correa Delgado, presidente constitucional de la República del Ecuador, por responder a las preguntas de los participantes esta mañana en el aula magna de la Universidad de La Habana. Les solicitamos ahora nos honre firmando el libro de los visitantes ilustres de esta institución. Gracias. La Habana. ¡Gracias! ¡Gracias! Aplausos